Los guardianes le permitían salir a encontrarse en el Hotel Morasurco. 6, Nápoles, sueños y pesadillas, encabezamiento. Cuando muera, lo único que quiero es que me sepulten aquí y siembren una ceiba encima. Ah, y no quiero que vengan a visitarme nunca, porque el cuerpo es una herramienta que nos dan para estar en la tierra. Esta fue la tercera y última vez que mi padre nos dijo a mi madre y a mí lo que debíamos hacer con sus restos una vez muriera, porque tenía claro que eso iba a suceder más temprano que tarde. Era una apacible tarde de sábado y habíamos salido en su todoterreno Nissan Patrol descapotable a dar un paseo por los alrededores del zoológico de la hacienda, cuando se detuvo y me señaló el sitio exacto donde quería que lo enterráramos. Pero todavía no hemos podido cumplir su voluntad y hoy está sepultado en un cementerio en Medellín. Nápoles fue, sin duda alguna, la propiedad más importante para mi padre. A esas cálidas tierras del Magdalena medio antioqueño llegó a comienzos de 1978, después de buscar durante más de un año un lugar con selva, agua y montaña al mismo tiempo. En el primer helicóptero que compró cuando el tráfico de cocaína empezaba a convertirlo en un hombre muy rico, recorrió Caucasia, Santa Fe de Antioquia, Bolombolo y buena parte de Antioquia. Pero no encontró un lugar que cumpliera esos tres requisitos, hasta que un día llegó a su oficina Alfredo Astado y le contó que el diario El Colombiano publicaba un anuncio en el que ofrecían una finca en el municipio de Puerto Triunfo, muy cerca de la futura autopista Medellín-Bogotá. Alfredo le explicó que esa región del centro del país era muy bonita y tenía el futuro asegurado porque la carretera ya estaba en construcción. Mi padre aceptó y Alfredo llamó al vendedor con el fin de concertar una cita para ver la tierra que ofrecía. El viaje quedó definido para el siguiente fin de semana, pero fue pospuesto durante tres meses porque a mi padre y a Gustavo Gaviria siempre se les presentaba algún problema. Finalmente estuvieron de acuerdo en encontrarse a las dos de la tarde de un sábado en la taberna Piedras Blancas, en la salida del municipio de Guarné. Por aquellos días, mi padre y Gustavo se habían dejado contagiar por la fiebre de las motos y competían en algunas carreras y por eso les pareció que el viaje en esos aparatos sería muy divertido. Los aventureros llegaron a tiempo, con un maletín con ropa para el fin de semana, pero no previeron que en esa época del año llueve mucho en la zona y no llevaban impermeables. Apenas salieron cayó un aguacero que los empapó completamente, pero prefirieron seguir para que no los cogiera la noche en la carretera. Al cabo de numerosas caídas, raspaduras y varias paradas a fumar marihuana, casi a medianoche llegaron al municipio de San Carlos. Faltaba la mitad del camino. El pueblo prácticamente estaba en penumbras, pero mi padre y sus acompañantes se propusieron averiguar de casa en casa quiénes eran y dónde vivían los dueños del almacén de ropa, del restaurante y del hotel. En minutos estaban abiertos un almacén de ropa, un restaurante y un hotel. A la una de la mañana y tras estrenar ropa y comer en abundancia, se fueron a dormir. Y dale de nuevo. El domingo se vieron involucrados en al menos cuatro percances hasta que al fin llegaron a la finca Edzen, ya en Puerto Triunfo, donde el vendedor les presentó a su propietario, Jorge Tulio Garces, quien resultó ser un viejo enemigo de mi padre, el mismo con el que años atrás se peleó a puñetazos en una fiesta en el barrio de La Paz. No obstante, se saludaron sin mencionar el asunto y salieron a recorrer el predio a caballo. De regreso, mi padre propuso comprar la finca de Jorge Tulio, pero éste respondió que no estaba en venta porque era patrimonio de su familia. Al día siguiente salieron a recorrer más fincas, hasta que mi padre reparó en una hermosa hacienda de 800 hectáreas conocida como Valle Dupar. Al lado había otra, más pequeña. Mis padres los llenaron de camarotes y construyeron nuevos baños. Al lado de la piscina para niños y adultos y bajo un techo semicubierto con teja española, estaba la sala de televisión en la que cabían 30 personas, luego, un enorme bar con 10 mesas de 4 puestos, una barra adornada con gigantescas botellas de whisky y repleto de juegos electrónicos de los años 80, como Pac-Man, Galaxian y Donkey Kong, entre otros muchos. Uno de esos días un trabajador llevó un árbol de mamoncillo ya grande y mi padre no tuvo inconveniente en plantarlo al lado de la piscina. Cuando el árbol creció, él trepaba orgulloso a la copa y les lanzaba mamoncillos a quienes se bañaban allí. Luego se le ocurrió comprar la grúa más grande que había en Colombia en ese momento y la llevó a Nápoles para trasplantar árboles grandes. También sembró miles de frutales, como mango, naranja, guama y limón. Soñaba con entrar en la hacienda y recoger las frutas frescas sin bajar del coche. Las despensas donde se almacenaba la comida parecían bodegas y en cada una de las tres neveras que había en la cocina cabían hasta ocho personas. También había camareros por doquier, siempre dispuestos a ofrecer lo que necesite. Desde vestidos de baño para todas las edades, pañales por si alguien los olvidó, zapatos, gorras, bermudas y camisetas, hasta golosinas importadas. Si alguien quería un trago de aguardiente, le daban una botella entera. Nápoles fue concebido como un lugar donde otros siempre resolverían nuestras necesidades solas de los invitados. Mi madre y sus amigas usaban con mucha frecuencia la cancha de tenis y hasta hacían torneos. Si alguna no sabía jugar, contrataban un profesor particular que traían en helicóptero desde Medellín. No conocí el rancho Neverland de Michael Jackson en Estados Unidos, pero creo que Nápoles tenía poco que envidiarle, pues allí todo era aventura, desde que uno llegaba hasta que se iba. No sé de dónde sacó mi padre la idea de construir varios dinosaurios y un mamut en tamaño real, pero lo cierto es que fueron hechos por un reconocido artista del Magdalena Medio, conocido como el Diablo. Mucho tiempo antes de que Steven Spielberg estrenara la película Jurassic Park, los enormes animales de cemento y vivos colores siguen todavía ahí. Tiempo después, en un registro, las autoridades los perforaron creyendo que estaban llenos de dólares. Las familias Escobar y Henao disfrutaron mucho en Nápoles y prácticamente todos los fines de semana viajaban hasta allá. En el momento de mayor esplendor de la hacienda, mi madre llamaba a los invitados y les preguntaba si querían viajar en helicóptero, avión privado, camioneta o moto, y les pedía información sobre la hora de llegada y la hora de regreso. A mi padre le gustaban los deportes extremos y encontró un sitio en el río claro que le entusiasmaba sobremanera. Para hacerlo más emocionante llamó a Miami a su amigo, el automovilista Ricardo Cuchilla, londoño, y le encargó numerosos aerodeslizadores, un rollígon, bugies y aviones ultraligeros, su hobby. Los fines de semana era manejar los ruidosos aerodeslizadores, que en ocasiones estrellaba contra las piedras cuando bajaba y subía raudo por el río. Cada máquina dañada era reemplazada de inmediato por otra, que traían desde Nápoles. A veces, él y yo bajábamos río abajo nadando juntos o en neumáticos, y una vez estuve muy cerca de ahogarme. Los continuos vuelos en helicóptero sobre los ríos que rodeaban la hacienda, entre ellos el Doradal, uno de los más caudalosos, le dieron a mi padre la idea de construir una represa para generar energía y practicar deportes náuticos. 700 operarios llegaron a la mega obra, pero la canceló un año después porque el gasto de dinero fue gigantesco y el proyecto carecía de estudios técnicos. Incluso algunos expertos advirtieron a mi padre de que, si continuaba con la obra, se corría el riesgo de inundar la naciente localidad de Doradal y otras poblaciones aledañas, con consecuencias impredecibles. Un día, mi padre regresó de la hacienda Veracruz, propiedad de los hermanos Ochoa Vázquez, con la idea de tener su propio zoológico. Ellos habían construido un hermoso lugar en el municipio de Repelón, departamento de Atlántico, con gran cantidad de animales exóticos que cautivaron a mi padre. A la hacienda de los Ochoa fue varias veces a preguntar cómo era el montaje de un zoológico y entendió que la supervivencia de los animales dependía del hábitat donde estuvieran asentados. Para tener claro el asunto, compró la Biblioteca de National Geographic en la que examinó el clima de la zona y seleccionó las especies de animales que se adaptarían allí. Aquello de tener zoológico propio empezó a tomar forma en 1981, cuando mi padre viajó por segunda o tercera vez a Estados Unidos con mi madre y conmigo. Como buenos paisas, es decir oriundos de Antioquia, íbamos una gran cantidad de familiares, todos los hermanos y hermanas de mi padre, con sus esposos e hijos, un par de primos y mis abuelos Abel y Hermilda. Según me contó mi madre, el derroche de dinero fue escandaloso porque compraban lo que veían y trajeron decenas de maletas repletas de ropa y todo tipo de chucherías. Cada grupo familiar tenía un guía que los asesoraba en compras y paseos y un chofer con vehículo para los traslados. Lo que desearon en ese viaje, lo tuvieron. Fue tanto el derroche de dinero que un día mis parientes entraron a la joyería Mayorce en Miami y se quedaron hasta tarde comprando todo tipo de joyas y relojes. Tanto, que los empleados cerraron el local para atenderlos exclusivamente a ellos. Nadie iba armado y tampoco había escoltas, porque esa figura no había aparecido aún en nuestra familia. Esa fue la verdadera y única época de absoluto disfrute y derroche de mi padre. Cuando regresábamos a Colombia, mi padre le encargó a Alfredo que averiguara en qué zoológico de Estados Unidos se podían comprar elefantes, cebras, jirafas, dromedarios, hipopótamos, búfalos, canguros, flamencos, avestruces y otras especies de aves exóticas. De la lista sacó a los tigres y a los leones porque, además de que quería que todos los animales viviesen en libertad, le parecían peligrosos. Semanas después, Alfredo le contó que había contactado con los propietarios de un zoo criadero de Dallas, Texas, que capturaban los animales en África y los llevaban a Estados Unidos. Entusiasmado, mi padre organizó un viaje de nuevo con toda la familia para hacer el negocio. Cuando llegamos al aeropuerto de Dallas, nos sorprendimos porque en la pista de aterrizaje esperaban entre 8 y 10 lujosas limusinas. Eran tantas que me fui solo en uno de esos enormes vehículos viendo en la televisión las aventuras de Tom y Jerry, y con un enorme vaso de chocolate en las manos. Mi padre quedó asombrado por la variedad de animales que encontró en ese lugar y no tuvo reparo en subir por unos minutos al lomo de un elefante. Sin dudarlo un segundo, negoció con los dueños del zoológico dos hermanos, grandotes, de apellido Hunt, pagó dos millones de dólares en efectivo y quedó en enviar muy pronto a recoger sus animales. De regreso en el hotel, mi padre compró un globo de helio. Subimos a jugar con él a la habitación y de un momento a otro me hizo una propuesta. «Gregory, ¿quieres ver volar tu biberón por el cielo con el globo?» Me preguntó sonriente. «¿Sí, padre?» Buenísimo contesté entusiasmado desde mi ingenuidad. «Bien, entonces ven, ayúdame y los sujetamos juntos, para que no se nos vaya a soltar y así no se cae del globo». Yo estaba feliz porque mi biberón volaría pronto. Luego ató la cuerda y lo echamos juntos a volar. Hasta le hicimos una foto con una cámara Polaroid, pero noté que el biberón no regresaba y comencé a preguntarle y a pedírselo. «Ijeto, no creo que el biberón vuelva a bajar rápido, pues míralo como se está yendo al cielo. Ya es hora de que empieces a beber en un vaso, como los hombres grandes». El primer grupo grande de animales para el zoológico de Nápoles fue traído en un barco alquilado que atracó en el puerto antioqueño de Necocli, abierto al mar Caribe, distante 400 kilómetros de Medellín. Como los viajes en barco eran más lentos y los animales estaban expuestos a mayores riesgos, mi padre decidió traerlos en vuelos clandestinos, es decir, en desembarcos express. Escogió para semejante tarea a su amigo Fernando Arbeláez, quien alquiló varios aviones Hércules para que aterrizaran en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín cuando las operaciones aéreas hubiesen terminado. La estrategia se facilitó porque las condiciones de seguridad del aeropuerto eran muy precarias y mi padre era dueño de dos hangares contiguos a la pista principal. Así, Arbeláez logró tal exactitud que los aviones llegaban minutos después de las 6 de la tarde, cuando la torre de control y las luces de la pista de aterrizaje se habían apagado. En ese instante aparecía el Hércules en la distancia. Mientras el enorme aparato aterrizaba sin apagar los motores, del hangar de mi padre salían numerosos camiones y empleados con varias grúas y con una rapidez asombrosa bajaban los cajones con los animales. Luego, el avión despegaba nuevamente. Cuando las autoridades llegaban, alertadas por el ruido, solo encontraban algunas cajas de madera vacías y muchas plumas y pelos en el suelo. Desde entonces, a Fernando lo apodaron el animalero. Los desembarcos express permitieron que en poco tiempo mi padre llenara de animales el zoológico de Nápoles, justo cuando la autopista Medellín-Bogotá estaba casi lista. Pero faltaba una pareja de rinocerontes para traerla desde Estados Unidos. Mi padre contrató un viejo avión DC-3 cuyo piloto resultó ser un curtido aviador que se comprometió a aterrizar pese a que necesitaba una pista de 1.200 metros. 300 más de los que tenía la de Nápoles. Así, después de medir las distancias y calcular el tiempo de frenada, la aeronave descendió sobre los cielos de Nápoles, aterrizó aparatosamente y en ese momento el hábil piloto hizo que girara al menos 10 veces sobre su rueda trasera. Hasta que frenó en el borde antes de caer al río Doradal. El avión tenía pintado en el morro un enorme pez de dientes afilados y mi dada picara mientras mordía un cigarro encendido. El zoológico estaba prácticamente listo, pero mi padre quería más y más animales. Y eran gustos muy costosos, como la pareja de loros negros que compró en Miami, a donde había viajado a cobrar una deuda de 7 millones de dólares de un distribuidor de cocaína. Aunque tenía la cita con el acreedor a las 2 de la tarde, prefirió ir en busca del dueño de los animales, que le había pedido encontrarse a la misma hora en el otro extremo de la ciudad. Así, los loros se convirtieron en los animales más costosos del zoológico porque los compró en 400.000 dólares. Semanas después, furioso, mi padre llamó para quejarse porque un veterinario descubrió que los habían castrado. Mi padre pasaba horas enteras admirando las enormes jaulas donde estaban exhibidas las aves más exóticas del mundo. Los loros eran sus preferidos y había de todos los colores, incluidos los negros. Pero tampoco era suficiente porque, durante el viaje que hizo a Brasil en marzo de 1982 para celebrar su elección como representante en la cámara, descubrió un loro azul con ojos amarillos, único en su especie y protegido por las leyes de ese país. Pero como él no conocía límites, se las arregló para que su piloto lo sacara de contrabando. El loro viajó solo en el avión privado de mi padre. ¿El precio? 100.000 dólares. Los últimos animales en llegar al zoológico fueron una pareja de lindos delfines rosados que mandó comprar en el Amazonas y los lanzaron a uno de los lagos que mi padre hizo construir en la hacienda Honduras, a unos 10 minutos de Nápoles. Yo solía ir por las tardes a jugar con ellos, pese a que despedían un olor horrible. Finalmente, mi padre consideró que el zoológico, con cerca de 1.200 animales exóticos, estaba listo para abrirlo al público. Pero se dio cuenta de que faltaba algo, la entrada. Entonces hizo construir un enorme portal de color blanco con la palabra Nápoles en las columnas principales. Y encima, pintada también de blanco y con una raya azul de lado a lado, una avioneta monomotor modelo PA-18 Piper y matrícula HK671. La historia de esa aeronave ha sido objeto de todo tipo de conjeturas, como que en ella mi padre transportó su primer cargamento de cocaína. La realidad es muy distinta. El pequeño monomotor fue propiedad de un amigo de mi padre hasta que se accidentó aterrizando en un costado de la pista del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. El aparato permaneció abandonado varios meses hasta que mi padre vio los pedazos y le pidió a su amigo que se los regalara. Después hizo que lo llevaran a Nápoles, donde lo desarmaron y lo restauraron, pero sin el motor. La particularidad de esa avioneta era que su recubrimiento exterior era de tela. También se han tejido muchas historias sobre el viejo y agujereado automóvil que mi padre hizo poner en el acceso al primero de los tres sectores principales del zoológico, a un kilómetro de la entrada de la hacienda. La versión más repetida. Dice que ese fue el coche en que murieron los famosos ladrones estadounidenses Bonnie y Clyde en mayo de 1934, a quienes mi padre admiraba con devoción. Con él vi todas las películas que Hollywood hizo sobre esa historia. La verdad es que el vehículo resultó de la fusión que Alfredo Astado hizo de dos coches distintos. El primero, el chasis de un todoterreno Toyota, la única pieza utilizable del violento accidente de tráfico en el que murió Fernando, el hermano menor de mi padre, cuando estrenaba el vehículo en un paseo con su novia. El segundo, la carrocería de un viejo automóvil Ford modelo 1936 que le habían regalado a Alfredo. Con el chasis del todoterreno Toyota y la carrocería del Ford, Alfredo hizo un solo coche. Pero Alfredo no contaba con que un día cualquiera, mientras hacía algunas diligencias en el centro de la ciudad, mi padre llegaría a su casa y descubriría el Ford remodelado. Sin preguntar siquiera, hizo que lo llevaran a Nápoles para exhibirlo. El fin de semana siguiente, cuando llegó a observar cómo había quedado el vehículo, mi padre se dirigió al lugar. Sacó su ametralladora y les ordenó a varios de sus hombres que cogieran sus armas y dispararan contra la carrocería. Con la idea de simular los 167 proyectiles que recibió el coche original de Bonnie y Clyde, el tiroteo estuvo a punto de terminar en tragedia porque, justo en ese momento, oyeron los gritos de socorro de un trabajador de la finca que se había quedado dormido en su interior. Así, con la avioneta en la entrada, el automóvil acribillado cerca de allí y decenas de hermosos y exóticos animales en el zoológico, mi padre abrió Nápoles al público. El éxito fue inmediato porque además de que la entrada era gratis, los turistas podían recorrer el inmenso parque en sus propios vehículos. Un fin de semana festivo llegaban a entrar hasta 25.000 automóviles. Familias enteras de todos los rincones de Colombia viajaron a disfrutar del lugar. Mi padre estaba feliz y yo le preguntaba por qué motivo no cobraba la entrada si podría ser un buen negocio. Hijo, este zoológico es del pueblo. Mientras yo viva jamás voy a cobrar, porque me gusta que la gente pobre pueda venir a ver este espectáculo de la naturaleza. La avalancha de turistas llegó a tal extremo que mi padre hizo construir una carretera nueva pues incluso a él se le hacía imposible llegar. En el recorrido normal de siete minutos entre la entrada y la casa principal llegó a tardar hasta dos horas. Solo hubo una especie de animales que no se adaptó al hábitat de Nápoles, las jirafas. Los seis animales que mi padre compró en el zoológico de Texas, tres hembras y tres machos rechazaron el alimento y tampoco se acostumbraron a los comederos que hizo construir en la parte alta de los árboles. Al final, todos murieron y fueron enterrados en un lugar apartado de la hacienda. La apertura del zoológico corrió de la mano de una intensa vida social. Las fiestas se hicieron muy frecuentes, con nuestras familias o con los amigos de mi padre, aunque esas eran más reservadas. En nuestro primer fin de año en Nápoles, la celebración duró un mes. Mitad de diciembre y mitad de enero. Los invitados fueron el cantante venezolano Pastor López y su orquesta, que empezaban a tocar a las nueve de la noche y terminaban a las nueve de la mañana del día siguiente. Hubo noches en que llegaban hasta mil personas a las fiestas, a muchas de las cuales ni siquiera conocíamos. La pista de aterrizaje de Nápoles parecía un aeropuerto. Un fin de semana era fácil observar una docena de aeronaves allí aparcadas. En ese entonces mi padre era amigo de mucha gente, nadie lo perseguía y muchos de sus invitados llegaban con regalos y cajas repletas de licor. El lujo absoluto daba para todo. Mi tío Mario Henao también tenía su avión y era frecuente ver que salía temprano de Nápoles. Voy a desayunar a Bogotá y vuelvo para el almuerzo. A Pablo le voy a traer queso con relleno de guayaba de los que venden en el aeropuerto. Otro día, a mi primo Nicolás que entonces pesaba alrededor de 130 kilos se le antojó una hamburguesa que solo vendían en el centro comercial Oviedo de Medellín. Pues hizo despegar el helicóptero y un par de horas después recibió su hamburguesa doble con una enorme porción de patatas fritas. El zoológico nunca dejó de ser el niño consentido de mi padre, quien se preocupaba por cuidar todos los detalles. Como aquel día en que, mientras recorría la hacienda en su todoterreno, notó que los flamencos habían perdido su hermoso color rosado y el plumaje era casi blanco. Convencido de que la decoloración se debía a la mala alimentación, consultó a un veterinario inexperto y les dio langostinos durante seis meses. Claro, no funcionó. Otro día notó que los elefantes parecían aburridos con la comida, pues no sabían muy bien con qué alimentarlos. Probaron con pasto picado de todas las clases y hasta con caña de azúcar, pero los paquidermos siguieron inapetentes por largo tiempo. Entre tantos ensayos, un día mi padre mandó comprar tres toneladas de zanahorias para que se animaran, pero tampoco surtieron efecto. En una ocasión, mi padre y yo salimos solos a recorrer el zoológico en un todoterreno Nissan Azul descapotable, y me pidió que le llevara la ametralladora mientras él conducía, al tiempo que revisaba el estado de los animales. Una hora después de haber salido, encontramos a un venado tirado al lado de la carretera con una pata fracturada. El animalito, de largas patas blancas y lomo café con manchitas amarillas, se revolcaba del dolor porque el hueso roto le traspasaba la piel. Ante la gravedad de las lesiones, mi padre dijo que la única opción era sacrificarlo y se dirigió al todoterreno a traer su legendaria pistola siguiente Sauer P226 de 9 milímetros negra, que le gustaba mucho porque era muy precisa y no se disparaba con facilidad. Además, era la única de las muchas que había tenido que no se atascaba. ¿Vos querés sacrificarlo? Gregory, me preguntó, y sin darme tiempo a responder me dijo que apuntara a la cabeza del venado y disparara, para que no sufriese más. Debió de ver mi cara de susto porque me dijo que lo esperara en el coche, pero respondí que sí era capaz de hacerlo. Presa del pánico, tomé el arma en las manos y tuve que apretar el gatillo ayudándome con los dos dedos. Pese a que estaba muy cerca, a menos de un metro, fallé el primer tiro y le di a la tierra. El segundo fue igual, pero en el tercer intento no fallé. Nápoles se hizo tan conocida en todo el país que, el 31 de mayo de 1983, mi padre prestó los terrenos de la hacienda para la firmación de un anuncio de un minuto de duración para Naranja Postobón. La empresa de refrescos de la compañía Ardila Luye. Para la grabación utilizaron la avioneta Twinócter de mi padre, los vehículos anfibios y los bugajías, y desde luego cebras, elefantes, jirafas, cisnes, canguros, alces y avestruces. Claro, yo no podía faltar y salí de perfil casi al final de la cuña, grabando con una cámara a mi amiguito Juan Carlos Rendón, hijo de Luis Carlos Rendón, colaborador de mi padre en sus negocios turbios en Estados Unidos, quien estaba vestido con un pantalón con peto amarillo y camiseta verde. Un par de días después llegó a nuestra casa en el barrio de Santa María de los Ángeles un gigantesco arreglo floral con finos chocolates, nueces, cacahuetes, almendras y una botella de licor. El regalo venía de parte de la embotelladora de refrescos y dirigido a mi padre. El dinero en exceso no solo se notaba en los lujos y las excentricidades. Mientras duró, él se esforzó en ayudar a la gente. Recuerdo que en un par de navidades no quedó pueblo cercano sin regalos para los niños. Yo lo acompañé a varias poblaciones, a entregar los obsequios, que eran muy buenos, no baratijas. Pasamos tardes enteras en la parte trasera de un camión entregándoles dos y tres juguetes a cada pequeño. Pero no solo daba regalos en Antioquia. Elegía a las comunidades más pobres para hacer el reparto personalmente. Lo hizo incluso una vez que cuatro de sus helicópteros partieron desde Nápoles llenos de medicinas y regalos para las comunidades indígenas de las selvas chocoanas. La comunidad más agradecida era la de Puerto Triunfo, que en Nápoles encontró oportunidades de trabajo y entrada gratis al parque zoológico. Esa gratitud quedó reflejada en la madrugada de un año nuevo, cuando fuimos con toda la familia a la misa del gallo en la iglesia, que había sido construida con la ayuda de mi padre y de Gustavo Gaviria. Casi al final de la liturgia, el párroco se dirigió a mi padre y le entregó una llave hecha en cartón, que según él significaba darle las llaves del cielo a alguien que ayudaba a la gente. Pero el momento solemne fue interrumpido por un borracho. Padre no tiene un duplicadito para mí, los feligreses soltaron la carcajada. Hasta aquí la versión rosa de la hacienda Nápoles, que no deja duda alguna de por qué mi padre fue tan feliz en aquellos parajes que él encontró y que luego moldeó a su gusto. También permite entender por qué en tres ocasiones nos, YouTube, dijo que era su voluntad que lo sepultáramos allí y encima sembráramos una ceiba. Pero este relato quedaría incompleto si no cuento que en Nápoles pasaron cosas malas. Y muchas. Desde que empezó a construir la hacienda, mi padre previó que le serviría como protección en el futuro contra sus enemigos y, desde luego, para el tráfico de coca. En ese momento ya era un poderoso narcotraficante, con un peligroso aparato criminal bajo su mando y con ansias de incidir en la vida política del país. Mi padre prefería que yo siguiera entretenido con los juguetes de la finca, pero la crueldad de la guerra se hacía inocultable. Su centro de operaciones fue la hacienda Nápoles y yo pasé allí una buena parte de mi niñez. Lo primero que hizo cuando empezó la construcción de la casa principal fue pensar en un escondite para ocultarse ante una verdadera emergencia. Este quedó situado en el armario de la habitación principal. Allí puso una caja fuerte de tamaño mediano, donde guardaba algo de dinero y un revólver calibre .38 corto que usó durante mucho tiempo sujeto a su tobillo. Al lado izquierdo fue construido un escondrijo de dos metros de alto por dos de ancho y tres de profundidad, que no se notaba a simple vista porque se entraba en él a través de una pequeña puerta secreta. La primera vez que entré a ese lugar había por lo menos un centenar de fusiles Coltar 15, AU, pistolas y ametralladoras USY MP5, pero también una valiosa ametralladora Thompson, original de 1930, con proveedor de 300 tiros en un tambor redondo en forma de espiral. Ese día mi padre la sacó del escondite para mostrársela a sus hombres, que quedaron admirados. Yo estaba habituado a las armas y en Nápoles era muy común su uso. Tanto, que al lado de la piscina mi padre hizo poner una batería antiaérea muy antigua, que tenía asiento, cuatro patas grandes y cañones con amortiguadores. Tras la muerte del ministro Lara, mi padre previó el primer registro en Nápoles y por eso ordenó que la escondieran en la selva, pero nunca se supo dónde la ocultaron. Al tiempo que tenía el escondrijo en la casa principal, mi padre hizo construir otros dos refugios en lugares distantes de la hacienda, panadería y marionetas. Panadería era una casa pequeña, moderna, de un solo piso, hecha con grandes vigas de madera y situada en uno de los últimos lugares de la hacienda, a seis o siete kilómetros de la casa principal, por entre la selva. El lugar estaba repleto de culebras, que salían de todos los rincones y por ello debíamos fumigar y hacer revisar hasta debajo de las almohadas cada vez que íbamos a dormir allá. Marionetas fue una casa austera de cuatro habitaciones y para llegar allá había que viajar en coche varios kilómetros a través de carreteras llenas de curvas y recovecos para confundir a quienes os harán entrar por allí. Desde luego que los socios de fechorías de mi padre fueron a la hacienda. Allí conocí a la casi totalidad de los integrantes del cártel que dirigía mi padre, desde los cargos menos importantes hasta los más altos. A casi todos les gustaba presumir con sus novias al invitarlas a la finca del patrón. El mexicano estuvo varias veces en Nápoles, pero mi padre prefería llevarnos a fincas de él, donde pasábamos algunos días juntos. Era un hombre de pocas palabras, tímido, hábil e inteligente y se lo veía pensativo y en silencio la mayor parte del tiempo. Carlos Leder también iba con bastante frecuencia y siempre vestía de pantalón camuflado, camiseta verde oliva, gorra, cuchillo al mejor estilo Rambo, brújula, bengalas y fósforos que encendían aunque estuviesen mojados. Una pistola Colt calibre 45 y una ballesta, su arma preferida. Le gustaba cargar un par de granadas en el pecho y un fusil G3 en las manos. Parecía un personaje de videojuego, armado hasta los dientes, con cuerpo atlético y hasta bien parecido. No olvido su extrema palidez y su piel de color casi verde que me llamaba mucho la atención. Parecía que había contraído una rara enfermedad tropical como consecuencia de sus prolongados viajes a través de la selva. Leder protagonizó un escándalo muy grave que sacó de sus casillas a mi padre y por eso le exigió que se fuera de la hacienda. Ocurrió a finales de 1986. Una madrugada entró sigiloso a una pequeña habitación al lado de la piscina y, YouTube, asesinó de un tiro de fusil a Rollo. Un hombre alto que comandaba una de las bandas de sicarios de mi padre. El capo estaba furioso porque Rollo sostenía un romance con una mujer que a él le gustaba. El periodista Germán Castro Caicedo estaba esa noche allí, en una de sus charlas nocturnas con mi padre, cuando escucharon un fuerte estruendo y mi padre ordenó a todos que se metieran bajo los coches hasta averiguar qué sucedía. Leder apareció por la parte de atrás con su fusil G3 en la mano y dijo, ¡Ahí mate a ese hijo puta! Tras el escándalo, mi padre la emprendió contra Leder, que no tuvo más remedio que salir inmediatamente de la hacienda. Esa fue la última vez que se vieron. Una vez llegó un invitado muy especial, a quien mi padre se refería con respeto absoluto. Era un hombre de 70 años al que mi padre le mostraba una inusual reverencia. ¡Gregory, venga! Le presentó a don Alberto Prieto, el único patrón que tuve en mi vida dijo mientras hacía señas para que me acercara a saludar, a dar la mano, como a presentar mis respetos. Era tal la ascendencia de Prieto sobre mi padre que le pidió permiso para contar sus actividades del pasado, cuando fue contrabandista de electrodomésticos, cigarrillos y licor. La gratitud por ese hombre se veía en la cara de mi padre porque fue el primero que le dio la oportunidad de prosperar en el mundo de Lampa. Esa noche y en un gesto que nos sorprendió, por primera y única vez en su vida, mi padre le cedió su habitación y nos llevó a dormir en otro cuarto en el primer piso de la hacienda. También debo contar que Nápoles fue utilizada como centro de entrenamiento del ejército de sicarios que acompañó a mi padre a lo largo de su carrera criminal. Aquí todos son muy bravos, muy audaces, pero ni siquiera saben disparar o agarrar bien un arma dijo mi padre un día. Quejoso porque constantemente sus hombres resultaban heridos o en algunos casos muertos por la deficiente manipulación del armamento. Además, de forma permanente debía corregir a sus escoltas porque carecían de puntería y no eran diestros a la hora de utilizar un arma pesada o de largo alcance. Hasta que un día de 1988, cuando acababa de empezar la guerra contra el cartel de Cali, dijo mientras desayunábamos en el comedor de Nápoles, a estos muchachos hay que entrenarlos. Viene un extranjero que ha instruido a un agente del mexicano y que parece muy bueno. Es un tipo que trajo Carlitos Castaño, un israelí que conoció en un curso que hizo con algunos militares colombianos fuera del país. Les va a enseñar técnicas de seguridad y protección y también a disparar desde los coches a blancos en movimiento. Les va a enseñar a meterse en casas, tipo comando, para que estos bandidos no se maten entre ellos cuando actúen o les hagan un atentado. Pero mi padre estaba entusiasmado con el entrenamiento y prosiguió la explicación. Tuvimos que conseguir unos coches robados para practicar y un lugar con una casa semiabandonada para simular una toma de rehenes, para hacer el ejercicio de entrar a sacar a alguien o a liberarlo. Luego soltó una risa maliciosa y terminó la conversación. ¿Qué te parece? Mira que venir de tan lejos a enseñarles a mis muchachos a meterse a una casa, puntos suspensivos, si eso es lo que han hecho toda la vida. En efecto, tres días después escuché que el extranjero había llegado muy temprano y que lo llevaron a una finca muy distante de Nápoles pero en la misma región, a la que se accedía a través de una trocha. A uno de los hombres de mi padre le escuché el nombre del extranjero, Yair. Como es obvio, ese nombre no significaba nada para mí y mi padre tampoco reparó mucho en la procedencia del adiestrador. Pero tiempo después habría de saberse que Yair en realidad era un mercenario israelí que vino a Colombia a entrenar al ejército del mexicano, que luego se transformaría en una máquina criminal que dio paso a los paramilitares del Magdalena medio. Entre las dos docenas de hombres que se ejercitaron con Yair sobresalieron los hermanos Brances y Paul Muñoz Mosquera, alias Tyson, y Tilton, dos de los sicarios más letales de mi padre, integrantes de una numerosa familia evangélica. Durante los primeros días mi padre y yo nos hicimos a un lado de la pista para ver cómo disparaban hacia botellas y latas puestas encima de bidones llenos de arena, pero ninguno acertaba. Apuntaban tan mal que los proyectiles daban en el pavimento. Días después, una vez terminó el adiestramiento, mi padre les preguntó que habían aprendido finalmente y respondieron que había sido muy productivo porque les enseñaron una táctica novedosa, disparar y recargar dos pistolas al mismo tiempo. Una maniobra muy difícil y desconocida hasta el momento. Lo demás, dijeron. Ya lo sabían, el uso de coches bomba en ataques terroristas también tuvo su epicentro en Nápoles. Ocurrió cuando mi padre acudió a los servicios de Chucho, un experto en explosivos que se especializó en Cali con un integrante de un grupo terrorista español, al que Gilberto Rodríguez Orejuela conoció cuando estuvo detenido en Madrid. En realidad, nunca entendimos por qué razón el capo del cártel de Cali trajo al español si en aquella época los Rodríguez y mi padre eran amigos y no tenían rivalidades. El mercado de la cocaína en Estados Unidos era enorme y cada uno tenía una zona propia para traficar. Chucho se convirtió en un hombre de mucha confianza al que mi padre le proporcionaba extremas medidas de seguridad, pues no podía perder a alguien que representaba una ventaja estratégica ante cualquier peligro. Confiaba tanto en el que en un par de ocasiones mi padre compartió con él un escondrijo. Chucho había aprendido diversas técnicas para detonar vehículos cargados con dinamita y cómo dirigir la onda explosiva hacia un lugar determinado. Al principio, según comentaron los muchachos, fueron tantas las veces que la pista de aterrizaje de Nápoles fue usada para los ensayos con coches robados. Claro que debieron hacerse con mucho cuidado por el riesgo de las detonaciones. El lugar elegido fue la parte final de la pista porque al lado había un barranco que servía de escudo para evitar accidentes. En uno de esos ensayos, la detonación fue tan fuerte que el vehículo quedó incrustado en un árbol en la parte de arriba del cerro. Cuando huir se hizo cotidiano puesto que mi padre había decidido enfrentarse al estado, lo primero que hacían las autoridades era registrarla. Esta fotografía inédita muestra a mi padre subido en un elefante del zoológico de Dallas, Texas. En ese viaje con buena parte de su familia compró decenas de animales que más tarde llegarían a la hacienda Nápoles. Pese a que la hacienda Nápoles fue ocupada en numerosas ocasiones por las autoridades, mi padre siempre se las arregló para permanecer en ella como si nada estuviera pasando. Nápoles marcó el comienzo del imperio de mi padre. Fue un lugar paradisiaco en el que desarrolló todos sus sueños, pero también utilizó la hacienda como epicentro de sus actividades como narcotraficante. Esta diligencia original del oeste de Estados Unidos fue importada por mi padre y se incorporó a la larga lista de excentricidades de la hacienda Nápoles. Durante varios años la hacienda fue el lugar de recreo preferido de las familias Escobar Henao. Nosotros. Página 155b. JPG. Esta es quizá la única vez que mi padre estuvo ebrio. Ocurrió en Nápoles. Después de tomar varios tragos de un cóctel llamado Rasputin. 6-7. La coca Renault. Entre los novatos se destacan Lucio Bernal. De Bogotá. Pablo Escobar. Gustavo Gaviria y Juan Yepes. Todos de la capital antioqueña. Pilotos como Pablo Escobar están en plena alza. Escobar marcha segundo en la general a 13 puntos del líder. En estos dos párrafos y de manera escueta. En el primer semestre de 1979 el diario El Tiempo. De Bogotá informó sobre la actuación de mi padre y de Gustavo Gaviria en una de las pruebas de la copa Renault que se disputaba en el autódromo internacional. Al norte de la capital del país. La afición por participar en competiciones de alta velocidad les había surgido un año atrás. Cuando ya habían atesorado una buena cantidad de dinero por cuenta del narcotráfico y buscaban ansiosos otras actividades para distraerse. Inicialmente, mi padre había competido en carreras de motocross en una pista conocida como Furesa. En los terrenos aledaños a Sofasa, la planta de Renault en Envigado y sus alrededores. Le iba bien y ocupaba los primeros puestos. Pero un aparatoso accidente le causó heridas en varias partes del cuerpo que tardaron varios meses en sanar. Los automóviles despertaban en mi padre una gran pasión por la velocidad y por eso el anuncio público de que en la tradicional copa Renault que se desarrollaba cada año en el ganas de correr. Gustavo no se quedó atrás. La nueva categoría no tenía muchos requisitos. Un Renault 4 original al que se le podían hacer cambios autorizados en el motor y en la suspensión. Las demás modificaciones eran cuestión del gusto del competidor. Entusiasmados. Mi padre y Gustavo compraron 10 R4 con motores de mil centímetros cúbicos y se los entregaron a un ingeniero que había trabajado en Sofasa la fábrica de esos vehículos en Envigado para que les hiciera las reformas que ellos querían. Así, les instalaron jaula de seguridad dentro de la cabina, amortiguación especial para altas velocidades, cepillaron la culata del motor y alteraron las especificaciones del árbol de levas. Con los vehículos listos para la competición, mi padre y Gustavo se inscribieron a nombre de los equipos Bicicletas Osito y Depósitos Cundinamarca. A su lado también corrió Juan Yepes. Al coche de mi padre le correspondió el número 70 y al de Gustavo el 71. Jorge Luis 8 a patrocinó el equipo Las Margaritas con cuatro vehículos, pero él no participó, aunque sí lo hizo Fabio, su hermano menor. Mi padre y Gustavo se tomaron tan en serio la participación que antes de la primera carrera enviaron a dos de sus trabajadores a ultimar todos los detalles en Bogotá. Compraron un furgón y lo llenaron de repuestos para sus R4. Contrataron durante un año a un ingeniero y a cinco mecánicos para atender sus vehículos y pagaron un dineral por un espacio grande en los boxes, donde además de los mecánicos y los coches cabía buena parte de la familia. Pero todavía faltaba una excentricidad. Mi padre alquiló un piso completo del Hotel Hilton el último y pagó un año por adelantado. Toda una exageración porque las habitaciones sólo fueron ocupadas durante seis fines de semana. En medio del desparpajo por la novedad de participar en una competencia de coches, a mi padre se le ocurrió un chiste, que la Copa Renault debía llamarse Coca Renault. Y no le faltaba razón, porque ese año, además de él y Gustavo, también participaron otros narcos de Medellín y de Cali. La primera prueba fue programada para el domingo 25 de febrero de 1979, pero mi padre y Gustavo viajaron en helicóptero desde el lunes anterior para preparar sus vehículos y presentar los exámenes médicos. En un maletín, mi padre trajo 200 millones de pesos en efectivo para los gastos de esos días. No obstante, el resultado de la prueba física de mi padre no fue bueno porque el encefalograma indicó que no era apto para conducir vehículos de carreras. Pero como él ya resolvía cualquier problema con dinero, no tuvo inconveniente en sobornar a los médicos para que alteraran el examen y autorizaran la expedición del carnet con el que pudo competir. El ambiente previó a la inauguración de la Copa Renault era festivo y el Autódromo Nacional estaba completamente lleno de aficionados. Causó curiosidad el equipo Las Margaritas, que llegó con un autobús nuevo que en la parte de atrás tenía acondicionado un taller de mecánica y, delante, una amplia y bien dotada oficina. Nunca antes se había visto eso en el automovilismo nacional, señalaron los periodistas que cubrían el acontecimiento. Mi padre salió a la pista con un vistoso mono anaranjado y Gustavo Gaviria con uno rojo. En la carrera inaugural los dos novatos demostraron habilidad para conducir, pero quedaron en el tercer y cuarto puesto, respectivamente. Aún así, los periódicos del día siguiente hicieron buenos comentarios y los especialistas sostuvieron que Antioquia había enviado buenos pilotos a animar la dura competencia. Mi padre, Gustavo y toda la familia fueron esa tarde a comer en el restaurante Las Margaritas, propiedad de Fabio Ochoa Padre, situado no lejos del circuito. Allí, sentado en una silla, solo, observaron a un hombre con sombrero y aspecto de campesino al que no habían visto nunca. Era Gonzalo Rodríguez Gacha, quien iba al lugar los fines de semana a vender caballos. En las siguientes pruebas de la Copa Renault, algunas de las cuales se cumplieron en Cali y Medellín. Mi padre y Gustavo llegaban el sábado en helicóptero y regresaban el lunes por la mañana. A lo largo del campeonato, mi padre y Gustavo ocuparon puestos en la parte de arriba de la tabla de posiciones e incluso mi padre llegó a estar en el segundo puesto, pero se encontraron con dos muy buenos pilotos que no les permitieron arañar el liderazgo. Se trataba de Álvaro Mejía, patrocinado por la empresa Roldan Autos de Cali y Lucio Bernal por Supercar Air de Bogotá. El duelo entre Mejía y Bernal por el primer lugar se mantuvo hasta el final del certamen, en noviembre de 1979, sin que hicieran mella varias estrategias que utilizó mi padre para vencerlos. Inicialmente, gastó mucho dinero al contratar dos ingenieros de automoción que intentaron sin éxito mejorar su coche. Incluso llegó a ofrecerles dinero extra por cada kilo de peso que le quitaran a su vehículo. Luego, cuando alguien le dijo que un ingeniero de Renault en Francia había preparado varios motores para competir en carreras como la que se desarrollaba en Colombia, mandó comprar tres, pero no funcionaron. Finalmente, mi padre terminó en el cuarto puesto y Gustavo en el noveno. Decepcionados, los dos ya no quisieron saber nada más de carreras. Como era de esperar, la participación de mi padre y de Gustavo no estuvo exenta de anécdotas y detalles pintorescos. Primera, el entusiasmo y el derroche de dinero los llevó a comprar dos lujosos y veloces automóviles por CSC 911, uno de los cuales perteneció al destacado automovilista brasilero Emerson Fittipaldi. Mi padre ordenó pintarlo de blanco y rojo y le puso el número 21, mientras que Gustavo rotuló el suyo con el 23. Segunda, una tarde de domingo, de regreso al Hilton tras una competición, subieron a las habitaciones del último piso. Un mecánico del equipo lanzó por una ventana una botella vacía y golpeó en el hombro a un escolta que acompañaba en ese momento al presidente Julio César Turbay Ayala. Los hombres de seguridad del mandatario subieron corriendo a averiguar qué pasaba y se encontraron con más de 40 personas en una animada reunión. Para no hacer más grande el incidente, los guardaespaldas de Turbay sacaron del edificio a quienes no eran huéspedes. Tercera, otra tarde llegaron al hotel a hablar con mi padre el célebre músico y pianista Jimmy Salcedo y una de las bailarinas del grupo Las Supernotas. La bella mujer le dijo que quería correr en el circuito y le pidió que la patrocinara. El asunto quedó ahí porque mi padre se retiró poco después de las competiciones. Cuarta, la Copa Renault fue trasladada a Cali un fin de semana y mi padre y todo su equipo se hospedaron en el hotel intercontinental, donde justo se encontraba el cantante español Julio Iglesias, quien esa noche de sábado se presentaba en la discoteca Los Años Locos. Mi padre compró más de 100 entradas e invitó a sus rivales. En su fugaz pasó por el automovilismo. Mi padre conoció a varias personas que más adelante tendrían papeles determinantes en su vida, en sus negocios y en sus guerras. Gonzalo Rodríguez Bacha, el mexicano, el solitario hombre vendedor de caballos, sería meses más adelante socio principal de mi padre en el tráfico de cocaína y juntos habrían de desafiar el poder del Estado. Ricardo Cuchilla Londoño, un experimentado automovilista que ese año corrió en el circuito a bordo de un automóvil Dodge Alpine y que además fue el primer colombiano en competir en la Fórmula 1. Tiempo después sería el encargado de satisfacer los caprichos de mi padre a través de una empresa de importaciones y exportaciones que montó en Miami. Héctor Roldán, patrocinador del equipo Roldán Autos y cuyo piloto principal, Álvaro Mejía, ganó en 1979 la Copa Renault para novatos y mi padre se hicieron muy amigos en esa competición en Bogotá. Era propietario de un concesionario de vehículos en Cali y, según me contaron personas cercanas a mi padre, un narcotraficante poderoso en el occidente del país. Cuando mi madre no venía a Bogotá a ver correr a mi padre, Roldán le llevaba hermosas mujeres al Hotel Hilton. Lo mismo hizo tiempo después en la Hacienda Nápoles, donde era un invitado frecuente. Años más tarde, a mi padre se le ocurrió que Roldán fuese el padrino de mi hermana Manuela cuando ésta naciera, pero mi madre se opuso, furiosa, porque ya sabía que los dos andaban con mujeres para arriba y para abajo. Si pones a ese Roldán, la niña se quedará sin bautizar y, cuando crezca, ella decidirá quién será su padrino. Mi padre cedió y entonces nombró padrino de Manuela a Juan Yepes Flórez, un militar retirado, joven, bien parecido, culto, amable con todo el mundo y siempre sonriente. Con él corrió mi padre la Copa Renault y le pusieron el apodo de John Lada porque fue uno de los primeros importadores de todoterrenos rusos Lada, lanzados al mercado de Colombia en 1977. Para competir en la Copa Renault mi padre compró 10 automóviles Renault 4, un camión taller repleto de repuestos y alquiló un piso entero en el Hotel Hilton. Mi padre y su primo Gustavo Gaviria compraron estos dos costosos automóviles Porsche. En ellos hicieron varias exhibiciones en la Copa Renault en 1979. La Copa Renault de 1979 acaparó la atención de mi padre. A lo largo del año alcanzaría puestos destacados, pero no llegó al liderato. Mi madre lo acompañó en algunas carreras. 8. Excentricidades. Este recuento solo pretende reflejar una época que terminó hace más de 20 años. Por cuenta de la opulencia, nos sumergimos en un torbellino de excesos, gastos suntuosos y derroche. No es mi intención alardear. Solo quiero mostrar el mundo en el que me tocó crecer. Viñeta en mi noveno cumpleaños. 1986. Recibí un regalo único que en medio de mi inmadurez no tuvo mayor significado. Un cofre con las cartas de amor originales que Manuelita Sáenz le escribió al libertador Simón Bolívar. También recibí varias medallas del libertador. Viñeta datos sobre la hacienda Nápoles. Tenía gasolinera propia, taller de mecánica y pintura para coches y motos, 27 lagos artificiales, 100.000 árboles frutales, la pista de motocross más grande de América Latina, parque jurásico con dinosaurios a escala real, dos helipuertos y pista de aterrizaje de mil metros, mil setecientos trabajadores, tres mil hectáreas, tres zoológicos y diez casas distribuidas por todo el terreno. En Navidad, uno de los helicópteros de mi padre era usado para repartir natilla a un flan de maíz, buñuelos y hasta morcilla. Sin duda una exótica manera de acercar a la familia. Los chocolates de mi primera comunión y las tarjetas de invitación fueron traídos desde Suiza en el jet privado de mi padre. El chef permanente en el edificio Mónaco se llamaba Gregorio Cabezas. Mi madre lo envió a ese país a elegir los chocolates y el diseño de las tarjetas y, de paso, le financió el mejor curso de chocolatería. De regreso, el jet hizo escala en París para recoger las 20 botellas de Petrus Pomerol de 1971, uno de los vinos franceses más cotizados del mundo. Diecinueve botellas terminaron años después en la basura, porque nadie las tomó y alguien dijo que las tiraran por viejas. Las flores para el ático del edificio Mónaco, de 1.600 metros cuadrados y dos pisos, eran recogidas dos veces a la semana en Bogotá en el avión de mi padre. Cuando mi madre pidió permiso para hacerlo, mi padre respondió, mi amor, si Onassis mandaba por el pan caliente a París para Jacqueline, yo mando un avión a traerte flores desde Bogotá. Viñeta en las fiestas familiares eran frecuentes las rifas de cuadros de artistas reconocidos, así como de esculturas y antigüedades. Viñeta tenía 13 años y se decidió que, para minimizar los riesgos de seguridad, yo tuviera un apartamento de soltero. El lugar tenía dos grandes habitaciones, la mía con espejos en el techo, bar con diseño futurista, piel de cebra en los sofás y sillones y una silla para hacer el amor. Viñeta en Venecia, Italia. Mi madre mandaba bordar manteles de lino para el comedor de 24 servicios del edificio Mónaco. Por su tamaño y nivel de detalle, las operarias tardaban entre 3 y 4 años en hacerlos. Además, la reconocida firma de orfebrería danesa Georg Jensen diseñó y fabricó una vajilla de plata con el monograma de los apellidos Escobar y Henao entrelazados. Cuando mi madre hizo el pedido, le recordaron que desde la época de las dinastías no recibían un encargo tan grande como el nuestro. La cuenta, 400 mil dólares. No obstante, la vajilla completa fue robada en Medellín en 1993. Viñeta en uno de los mejores terrenos del barrio del poblado. Mis padres tenían la idea de construir la casa de sus sueños. Para ello contrataron los servicios de reconocidos arquitectos californianos que enviaron los planos y la maqueta con un proyecto de 4.600 metros cuadrados. La decoradora de mi madre puso el grito en cielo, estos arquitectos están locos. El hall de esta casa es más grande que el del hotel intercontinental y los corredores se pueden recorrer en coche. La colección de vehículos de mi padre incluía una limusina Mercedes-Benz verde militar que perteneció a Carlos Leder y mucho antes a un alto funcionario alemán en la Segunda Guerra Mundial. Una motocicleta italiana Moto Guzzi. Propiedad de un general cercano al dictador Benito Mussolini. Un Mercedes-Benz negro. Convertible. Modelo 1977. Una carroza del viejo oeste que importó desde Estados Unidos. Con interior de cuero, cortinas y detalles de madera. Y un automóvil por secarrera GT Café. Su primer deportivo. En 1988, cuando cumplí 11 años, ya tenía una colección de cerca de 30 motos de alta velocidad. Así como de motocross, trimotos, cuatrimotos, cars y bugies de las mejores marcas. También tenía 30 motos de agua. Las fiestas temáticas eran las preferidas de mi madre. Tanto, que a la casa de cada familia invitada llegaba un sastre con la orden de diseñar disfraz por disfraz. Todo a nuestro cargo. Así conmemoramos los 500 años del descubrimiento de América. Con tres carabelas a escala en la piscina y trajes de la época. También hubo fiesta temática sobre la vida de Robin Hood. Con arcos y flechas. Espadas y caballos. A todas las reuniones organizadas por mi madre asistía nuestro fotógrafo personal. Quien estuvo incluso en el velatorio de mi padre. La fiesta de Halloween era especial y se premiaba el mejor disfraz. Durante los seis o siete fines de año que pasamos en Nápoles, mi padre importó de China contenedores repletos de pólvora. Gastaba 50 mil dólares en cada uno. La mitad se la regalaba a sus hombres y el resto era para nosotros. En los primeros días de enero sobraba tanta pólvora que quedaban muchas cajas sin abrir. Viñeta durante el embarazo de Manuela, mi madre viajó varias veces a Barranquilla en el jet de mi padre. Una reconocida diseñadora de modas le confeccionaba la ropa premama. Viñeta el premio mayor del campeonato privado de tenis del edificio Mónaco era un automóvil totalmente nuevo. Solo participaban familiares y amigos. Y si el ganador era rico, lo donaba a una familia pobre. Otras excentricidades. Viñeta un maquillador y un peluquero arreglaban todos los días a mi madre. Las toallas tenían bordado el nombre de cada finca. La Manuela. Nápoles. Puntos suspensivos. Las señoras del servicio doméstico usaban ropa especial. Recibían curso de maquillaje y mi madre les pagaba la manicura. Las cenas en el edificio Mónaco eran amenizadas por violinistas. Mi padre en Miami en 1980, después de comprar esa motocicleta, que más tarde llevaría a la hacienda Nápoles, una costosa excentricidad, esta vajilla de 24 servicios costó 400 mil dólares. 9. Haciendo de más por los amigos. En julio de 1981, un coronel de la 4ta brigada del ejército en Medellín le entregó a un amigo de mi padre un casete con varias grabaciones en las que militantes del M-19 hablaban de secuestrar a un mafioso para cobrar un jugoso rescate. La cinta llegó a manos de mi padre, que para entonces ya había formado un poderoso aparato militar con muchachos muy jóvenes reclutados en las zonas más deprimidas de la ciudad y habían empezado a trabajar con él como escoltas, sicarios, administradores de rutas del narcotráfico y también como mis escoltas, aunque apenas tenía cuatro años de edad. Después de escuchar detenidamente la grabación, que no dejaba duda de las intenciones de los guerrilleros. Mi padre no tardó en averiguar que la regional de Medellín del M-19 había dado la orden de ejecutar el secuestro y se propuso buscar a los responsables con los contactos que había acumulado en el AMPA y en los organismos de inteligencia del Estado. En una semana mi padre y sus hombres identificaron a 14 guerrilleros, entre ellos a Marta Elena Correa, Luis Gabriel Bernal, el Bencio Ruizaki en John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, encontró alojado en un hotel de mala muerte en Bogotá y Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. Varias veces mi padre me dijo que admiraba al M-19 porque había dado golpes de gran resonancia, como la toma de la embajada de la República Dominicana y los robos de la espada del libertador Simón Bolívar y de 4.000 armas de una guarnición militar. Pero ante todo porque en sus comienzos asaltaba camiones que repartían leche y la distribuía en los barrios pobres de Bogotá. Pero una cosa es el M-19 haciendo de las suyas contra el Estado y otra muy distinta metiéndose con el gremio mafioso. Correa, Bernal, Ruiz y Catatumbo fueron llevados de buena manera a la sede de Antioquia al día, una cadena regional de televisión con un programa de noticias que mi padre compró para meterse de lleno en los medios de comunicación y el periodismo, que le apasionaban. Esa era la fachada, porque en la parte de atrás de la edificación funcionaba una oficina del crimen de mi padre. En ese lugar habló con los guerrilleros en torno al secuestro que se proponían ejecutar y les hizo ver que la mafia del narcotráfico era muy poderosa y que él disponía de un potente brazo militar que no se dejaría intimidar por nadie. En otras palabras, les dijo que él era rey en Medellín. Sobre ese encuentro con los del M-19, mi padre me contó que citó a 80 de sus bandidos, los dotó con armamento nuevo y les indicó que lo dejaran a la vista porque su objetivo era amedrentarlos, no matarlos. Aún así, les dijo que estuvieran alerta por si había un enfrentamiento. Los cuatro integrantes del M-19 llegaron puntuales a la cita, a bordo de un discreto automóvil del que bajaron visiblemente nerviosos. El Vencio Ruiz llevaba en sus manos una granada sin seguro. A pesar de la amenaza que implicaba una granada que explotaría en cualquier momento, y de la mirada amenazante de la banda de mi padre. La reunión se llevó a cabo en términos bastante cordiales y al final los guerrilleros se comprometieron a no meterse con la mafia y sus familias. La cosa conmigo es muy fácil. Señores, ustedes no se meten conmigo y yo no me meto con ustedes. No se confundan, miren que no han movido siquiera un dedo y yo ya conozco sus intenciones, así que ni se les vaya a ocurrir pasarme por encima porque tengo la capacidad de exterminarlos a todos. O díganme si me equivoco con un solo nombre. Dirección o teléfono del grupo que tengo localizado, dijo mi padre mirando fijamente a El Vencio Ruiz. Luego, y para acabar de asombrarlos, sacó una libreta y leyó uno a uno los nombres de los 14 guerrilleros que integraban la regional de Medellín del M19, así como sus movimientos y escondites. Finalmente, según me contaron algunos de los hombres de mi padre, les regaló entre 10.000 y 15.000 dólares a los cuatro guerrilleros. La cercanía de mi padre con los hombres del M19 se mantuvo en el tiempo, hasta el punto de que envió a Pablo Catatumbo a administrar una gasolinera situada no lejos de Miami Beach. Por aquella época Estados Unidos afrontaba una aguda escasez de combustible y no era fácil conseguir gasolina en las estaciones de servicio, por eso las autoridades decidieron suministrarlo según los números pares e impares de las matrículas. Al comprarla, mi padre resolvió un problema logístico de su organización porque en su gasolinera se abastecían los vehículos que distribuían la cocaína en diferentes lugares de la ciudad. Catatumbo permaneció cinco meses en Estados Unidos y regresó a Colombia. Sin embargo, el pacto con el M19 se rompió definitivamente el jueves 12 de noviembre de 1981 con el secuestro de Marta Nieves Ochoa, un hecho que mi padre calificó como un acto de traición y una afrenta a él. Tan pronto como Jorge Luis lo llamó para contarle que tres hombres armados habían raptado a su hermana, mi padre se fue para la casa en el barrio del Prado, donde vivía don Fabio, y se puso al frente de las averiguaciones para establecer quién estaba detrás. Muy pronto descubrió que se trataba del M19. Lo supo cuando revisó las fotografías del anuario de graduados en bachillerato y reconoció a dos personas con las que él se había reunido cuatro meses antes, Marta Elena Correa y Luis Gabriel Bernal. Mi padre estudió los pasos que debían seguir porque seguramente los guerrilleros exigirían 12 millones de dólares por el rescate de Marta Nieves. No tardaron en darse cuenta de que, en realidad, los guerrilleros creían haber encontrado en los narcotraficantes y sus familias una fuente de financiación fácil y segura. Y llegaron a esa conclusión porque además del intento de secuestro neutralizado por mi padre, también estuvieron a punto de llevarse en Medellín a una señora apellidada Molina y en Armenia a Carlos Lever, quien logró escapar herido de bala a un intento de secuestro en su finca. En los días siguientes, mi padre convocó una gran cumbre del narcotráfico en la hacienda Nápoles, a la que asistieron no menos de 200 varones de la droga de todo el país y algunos oficiales del ejército, entre quienes hubo consenso en no pagar por la liberación de Marta Nieves y, por el contrario, rescatarla a sangre y fuego. Así, a la operación de búsqueda se sumaron el mexicano Leder y Fidel Castaño, quien les contó que su padre había sido secuestrado y asesinado por las FARC y por eso estaba de acuerdo con la solución armada. La historia personal de Fidel conmovió a mi padre y a partir de ese momento se hicieron muy cercanos. Con la decisión ya tomada, mi padre asumió el papel de coordinador y jefe del grupo de rescate, al que le pusieron el nombre de muerte a secuestradores, más, para hacer más fácil la operación. Gerardo Quicomoncada prestó un enorme almacén situado justo al lado de la parroquia del perpetuoso Corro, por la calle Palace. Mientras tanto y para proteger a su familia, mi padre hizo retirar de la Universidad de Antioquia a mi tía Alba Marina porque él había averiguado que Marta Nieves había sido secuestrada con la participación de una estudiante que tiempo atrás había sido compañera de clase. Hablando en términos militares, mi padre entró en estado de acuartelamiento y toque de queda. Nuestra casa del barrio de Santa María de Los Ángeles se llenó de escoltas que nos cuidaban las 24 horas del día y las salidas quedaron restringidas en un 95% porque no se sabía cómo iba a reaccionar el M19. Mi padre solía llegar sin dormir a eso de las 8 o 9 de la mañana después de hacer operativos de búsqueda y registros casi toda la noche. Él, Pinina, Pasquín, Chopo, la yuca y Otto usaban uniformes del ejército y salían en camiones militares desde el batallón de Villahermosa, donde se reunía frecuentemente la cúpula del MAS. Por aquellos días, la escolta personal de mi padre pasó de 4 a 10 hombres y empezaron a llevarme a la guardería en un todoterreno. Toyota Land Cruiser blindado. Recuerdo que en las afueras del Montessor y Escula había una escolta armada permanente. Pablo, te van a matar. ¿Dónde está tu compromiso con tu hijo si te vas a hacer matar por tus amigos? Puntos suspensivos, como siempre. No has aparecido por acá en todo diciembre. ¿Y nosotros qué? ¿No vamos a estar en Navidad con vos? Se quejaba mi madre. No, mi amor, si uno no colabora, entonces ¿cómo pide ayuda más adelante? En esto tenemos que estar unidos. Para que no vuelva a pasar, respondí a mi padre, que había asumido el rescate de Marta Nieves como si fuera su propia hermana. Al almacén que prestó Moncada iban día y noche Fidel Castaño, Leder, mafiosos de otros lugares del país y oficiales del ejército y la policía interesados en el avance del rescate. La familia Ochoa en pleno permaneció prácticamente encerrada bajo un cerco de hombres que los protegían, sin salir de su finca en Envigado, donde recibían las llamadas de extorsión y grababan las conversaciones con los secuestradores. A la vez, los guardaespaldas más cercanos a mi padre reclutaron como informantes a decenas de jóvenes en las comunas de Medellín. En pocos días, al menos mil personas se habían sumado a la búsqueda de Marta Nieves. Al tiempo que mi padre y sus hombres iniciaron la feroz cacería de los secuestradores, en los periódicos regionales aparecieron grandes avisos en los que él más anunciaba su creación. Daba a conocer la noticia del rapto de Marta Nieves Ochoa y decía tajantemente que no le daría al M-19 un solo peso por el rescate. Poco después Leder pagó varias publicaciones en las que explicó las razones de la existencia del MAS y el porqué de su lucha contra el secuestro. Igualmente, un domingo de la segunda semana de diciembre y desde una avioneta de mi padre, fueron lanzados miles de octavillas sobre los estadios Atanasio Girardot de Medellín y Pascual Guerrero de Cali, con la noticia de que el M-19 no recibiría un solo peso por la secuestrada. La fuerza militar del MAS empezó a notarse con el paso de los días por la eficacia de la alianza entre mi padre, sus hombres, el ejército y la policía. Decenas de registros empezaron a producirse en diversos sitios de la ciudad y el Valle de la Burra, en los que cayeron varios sospechosos que fueron llevados al cuartel del MAS, donde los interrogaron con métodos violentos. Al mismo tiempo, mi padre ordenó comprar más de 150 radiotransmisores de largo alcance y se los entregaron a los muchachos llegados de las comunas, para que se ubicaran cerca de los teléfonos públicos de ciertos sitios de la ciudad a esperar que alguien se acercara a hacer una llamada relacionada con el secuestro. Cerca de ellos, dentro de vehículos, otros muchachos esperaban una señal para detener al sospechoso. La estrategia funcionó porque los guerrilleros se comunicaron varias veces con la familia para negociar la liberación. Como la línea de la familia estaba intervenida, la policía rastreaba el teléfono y el lugar desde donde se había producido la llamada y de inmediato avisaban a los hombres de mi padre. De esta manera fueron detenidos varios guerrilleros. Las capturas y los interrogatorios condujeron a una casa en el barrio de la América, en Medellín, donde los hombres de mi padre y del ejército sostuvieron un enfrentamiento a tiros con tres guerrilleros que murieron en el lugar. Allí encontraron el carnet de identidad de Marta Nieves, pero ya había sido trasladada a otro sitio. La intensa búsqueda indicó que de ahí la llevaron al cercano corregimiento de San Antonio de Prado, al suroccidente de Medellín, donde por accidente decomisaron la camioneta desde la cual el M-19 interceptaba en aquella época la señal de televisión nacional. De allí la trasladaron a los municipios de La Estrella y Montebello. Como no conseguían localizarla, en un claro mensaje de que les tenía pisados los talones a los secuestradores. En la noche del 30 de diciembre el MAS dejó encadenada en la puerta principal del diario, el colombiano a Marta Correa, con un letrero que la señalaba como secuestradora. Mi padre acompañó a los 8 a ese fin de año, pero se propuso contraatacar desde los primeros días de enero de 1982. La familia de Marta Nieves publicó un aviso en varios periódicos con un mensaje corto y directo. La familia 8 a Vázquez informa que no está dispuesta a negociar con los secuestradores del M-19 que mantienen cautiva a la señora Marta Nieves 8 a de Yepes, que no pagará dinero por su rescate y que, por el contrario, ofrece la suma de 25 millones de pesos, 25 millones dólares, a cualquier ciudadano que suministre informes sobre su paradero. Con todo, el aviso no dio resultados y, por el contrario, el MAS perdió el hilo de la búsqueda. Por un lado, los guerrilleros retenidos en el almacén unos 25 dieron muestras reales de no saber dónde estaba Marta Nieves y, por otro, algunos líderes del M-19 que en ese momento estaban detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá enviaron un mensaje en el que negaron tener conocimiento de su paradero. Perdido el rastro de Marta Nieves, la familia Ochoa se movilizó muy rápido y obtuvo la colaboración del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, quien a su vez se comunicó con el general Omar Torrijos, el hombre fuerte de Panamá. Torrijos encargó al jefe de inteligencia del ejército, el coronel Manuel Antonio Noriega, que buscase un contacto con los jefes del M-19 que permanecían desde hacía tiempo en ese país. La gestión fue eficaz porque dos semanas después, tras una ardua negociación, el M-19 aceptó recibir 1,2 millones de dólares por la liberación de Marta Nieves. El trato incluyó dejar libres a 25 personas que mi padre mantenía retenidas en el cuartel del MAS. Por su parte, el Bencio Ruiz fue dejado con vida dentro de un saco en las cercanías del aeropuerto de Guaymaral, al norte de Bogotá, porque se encontraba retenido en la escuela de caballería del ejército. Así, 123 días después, Marta Nieves fue hallada sana y salva en el municipio de Génova, departamento de Quindío, y de inmediato viajó a su casa en Medellín. Contrariamente a lo que se podría pensar, no desencadenó una guerra entre mi padre y el M-19. Al revés, en los siguientes meses surgiría entre ellos una alianza que le haría mucho daño al país. 10. Papá narco, encabezamiento. Cuando mi padre vivía, varias veces le pregunté por el monto de su fortuna porque oía decir con mucha frecuencia que él era uno de los hombres más ricos del mundo. Siempre me respondió lo mismo. Un día llegué a tener tanto dinero que perdí la cuenta. Una vez supe que yo era una máquina para producirlo, dejé de preocuparme por contarlo. Estoy acostumbrado a leer cifras astronómicas sobre la supuesta fortuna de mi padre. La revista Forbes aseguró que tenía 3.000 millones de dólares, pero nunca nadie de ese medio contactó con él para confrontar los datos. En otro lado leí la muy desatinada cantidad de 25.000 millones. Estoy seguro de que si me atrevo a dar una cifra también estaría mintiendo. El narcotráfico le dio todo a mi padre y también se lo quitó todo. Hasta la vida. Así que en lo personal tengo serias dudas sobre la rentabilidad de ese negocio a largo plazo, pues inevitablemente termina convertido en un factor de poder y a la vez de violencia. ¿Suficiente escarmiento para mí? Este capítulo no pretende hacer una radiografía exhaustiva de la manera en que mi padre traficó con cocaína. Solo quiero reflejar en forma escueta que él y un puñado de narcos aprovecharon tal vez el único momento en que se podía traficar sin mayores riesgos porque nadie en Estados Unidos, y menos en Colombia o en el resto del mundo, dimensionaba el alcance que tendría el negocio de la cocaína. Desconozco en detalle las actividades de mi padre como narcotraficante, pero debo decir que me esforcé por acercarme lo más posible a esas historias mientras investigaba para este libro. De regreso de la lejana ciudad de Pasto después de quedar libre en los primeros días de septiembre de 1976, mi padre bajó del autobús con los mismos zapatos beige que tenía puestos cuando fue capturado por primera y única vez en su vida por tráfico de cocaína. De camino hacia la casa de mi abuela Hermilda en el barrio de La Paz se encontró con Alfredo Bastado, a quien saludó con un fuerte abrazo y le pidió una moneda para hacer una llamada desde un teléfono público. Habló con alguien en clave y colgó dos minutos después. Una vez en la casa de su madre, puso el morral encima de un sofá y se sentó a descansar por un rato. Se veía agotado por el largo viaje desde el sur del país, pero mis tíos y sus amigos de la banda del barrio que llegaron a saludarlo notaron en su rostro una rara determinación. Dos horas después apareció un hombre y le entregó un todoterreno Toyota nuevo y 200 mil dólares en efectivo. Nunca supieron quién los envió, pero asumieron que el vehículo y el dinero estaban relacionados con la llamada telefónica. En ese momento quienes estaban allí confirmaron que los tres meses que permaneció en la cárcel no afectaron su objetivo de hacerse millonario ilegalmente. Por el contrario, se le notaban más bríos, y esa misma tarde, tras comunicarse con su contacto en Loja, Ecuador, envió a uno de sus trabajadores en el vehículo con el dinero para comprar pasta de coca. Sin embargo, al día siguiente le informaron de que la policía del municipio de La Virginia, en el vecino departamento de Risaralda, detuvo el vehículo en un control y descubrió los dólares escondidos en el sistema de purificación del aire. Apurados, mi padre y Gustavo Gaviria viajaron hasta allá, pagaron un jugoso soborno y regresaron con el vehículo y el dinero. Lejos de amedrentarse, decidieron ir los dos por la pasta de coca hasta Ecuador. Esta vez no tuvieron inconvenientes, por el contrario, el viaje fue clave porque pudieron contactar con algunos traficantes que mi padre había conocido en la cárcel en Pasto que le sirvieron para encontrar mejores proveedores y rutas para traer la pasta de coca a Colombia. De tanto ir y venir, montaron una estructura que les permitió recibir de Ecuador, de forma rutinaria, cargamentos cada vez más grandes de pasta de coca. Para ello contrataron a un coronel del ejército ecuatoriano, al que empezaron a pagarle muy bien. Quien hizo de puente entre los vendedores en Loja y una docena de jornaleros que recibían hasta 20 kilos de alcaloide camuflados dentro de bloques de madera a los que les hacían un hueco en el centro. Con la carga al hombro iniciaban una larga travesía a través de la selva, en trayectos de 15 y 20 horas continuas a pie hasta el río San Miguel, en la frontera colombo-ecuatoriana, donde a su vez la recibían trabajadores de mi padre. Los bloques de madera eran transportados en pequeños camiones que hacían el largo recorrido de cerca de mil kilómetros hasta las cocinas que mi padre y Gustavo ya habían montado en modestas fincas en las zonas rurales de los municipios de Guarne, Marinilla y el Santuario, en el oriente antioqueño. Atrás había quedado la peligrosa época en que mi padre llegó incluso a esconder en la escuela del barrio de la Paz los productos químicos con los que procesaba la pasta de coca. Con todo, les faltaba alcanzar uno de los eslabones de la cadena del tráfico de drogas, el consumidor, que aún estaba lejos porque mi padre y Gustavo todavía les vendían la coca procesada a traficantes que llegaban a comprarla a Medellín, procedentes de Estados Unidos. Cansado de tener que repartirse para dormir entre la casa de mi abuela Hermilda y la de su suegra, sin poder estar todo el tiempo con mi madre, que estaba a punto de dar a luz, alquiló un apartamento a unos metros de la Candelaria, una conocida cadena de supermercados en un sector de Medellín conocido como Castropol. Así, de un momento a otro mi padre se fue del barrio de la Paz, trece años después de haber llegado muy pobre, con una mano delante y la otra atrás. En ese momento el dinero aún no abundaba porque el narcotráfico es un negocio arriesgado en el que hoy se puede ser rico y mañana de verlo todo. Mi padre andaba así por esos días, pues no lograba aún pelechar, es decir, progresar. Pero él estaba seguro de que ese era su camino, pese a que con alguna frecuencia el dinero no le alcanzaba siquiera para pagar el alquiler. Algún negocio grande de coca debió de funcionar, porque semanas después llegó en un costoso automóvil por secarrera GT convertible. Mi madre no tenía coche todavía. No se puede dejar de lado el hecho de que en esa época la cocaína era bien vista en los círculos sociales estadounidenses. Así lo puso de relieve la prestigiosa revista Newsweek, que en su edición de mayo de 1977, tres meses después de mi nacimiento, dijo en un artículo que en las grandes fiestas de la farándula en Los Ángeles y Nueva York estaba de moda repartir cocaína en bandeja de plata. Acompañada de fino caviar beluga y champán Domingo Perignon. Lo cierto es que con la estructura que ya habían montado a mediados de 1977 no pasó mucho tiempo antes de que mi padre y Gustavo encontraran sus propias rutas para llevar la cocaína a Estados Unidos, donde los controles en los aeropuertos y en los puertos eran más que deficientes. La ingenuidad de las autoridades de entonces facilitó su trabajo, pues no se requerían grandes esfuerzos para camuflar la droga. En esa época no había rayos X en los aeropuertos, ni perros antidroga, ni agentes, ni registros exhaustivos. Una simple maleta con doble fondo era suficiente para entregar mucha droga sin el riesgo de ser detectado. Tampoco existían leyes muy específicas sobre el tema y el tráfico de cocaína era considerado simple contrabando. La demonización y criminalización del negocio vendrían después. Mi padre me contó alguna vez que él y Gustavo ensayaron con un primer envío de 100 kilos de coca en un avión bimotor Piper Seneca que llegó sin contratiempo alguno al pequeño aeropuerto de Opaloxka, en el corazón de Miami. Una terminal aérea privada a la que solamente acceden las costosas aeronaves de los ricos estadounidenses. Cuando les confirmaron que el cargamento había coronado. Mi padre y Gustavo hicieron una gran fiesta de celebración en la discoteca Kevins de Medellín en la que hubo mucho licor y lindas mujeres. Estaban ante una mina de oro porque el kilo ya procesado les costaba 200 mil pesos en Colombia aproximadamente 5 mil dólares de la época. Ese mismo kilo ya puesto en Miami, incluidos el transporte y el seguro. Tenía un coste final de alrededor de 6 mil dólares. Y vendido al menudeo en las calles. Un distribuidor mayorista como mi padre podía recibir 20 mil dólares por kilo en el sur de Florida o 25 y hasta 30 mil dólares en Nueva York. A pesar de su ya elevada rentabilidad, la verdad es que mi padre sólo recibía el 10% del valor de cada kilo porque el restante porcentaje quedaba en manos de los revendedores estadounidenses, que además le agregaban cal, aspirina, vidrio molido, talco o cualquier polvo blanco. De un kilo de coca de alta pureza sacaban 3 o 4, que vendidos por gramos podían dejar ganancias de hasta 200 mil dólares cada uno. El negocio empezó a crecer como la espuma y mi padre y Gustavo encontraron potentes proveedores en el Valle del Alto Huayaga, en el norte de Perú, donde se abría paso uno de los mayores centros de suministro de pasta de coca del continente. Nuevos jugadores entraron en el negocio y, poco a poco, dejaron de lado al jornalero que caminaba largas horas para transportar unos cuantos kilos. También, de un momento a otro, aparecieron abezados pilotos que cambiaron la dinámica del tráfico de drogas. Y en ellos mi padre y Gustavo encontraron el ingrediente que les faltaba para convertirse en los número uno del negocio. Entonces, establecieron una especie de puente aéreo entre las pistas de aterrizaje clandestinas en las regiones de Monzón y Campanilla en el Alto Huayaga y las que ellos construyeron en el oriente y el Magdalena medio de Antioquia. Enormes cargamentos de pasta de coca empezaron a llegar dos y tres veces a la semana después de cruzar sin inconvenientes los cielos de al menos cuatro países. El éxito de mi padre y de Gustavo atrajo las miradas de otros pequeños y grandes narcotraficantes que los buscaban para hacer negocios. Entre ellos Fidel Castaño, que un día llegó a la oficina de mi padre acompañado por su hermano, Carlos, un joven de mediana estatura y ojos vivaces. Fidel les dijo a mi padre y a Gustavo que tenía contactos en las extensas plantaciones de hoja de coca en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde producían grandes cantidades de base de coca. La empatía en torno al negocio fue total y casi de inmediato empezaron a traer cargamentos de entre 300 y 500 kilos en un avión hasta una pista de aterrizaje en una finca en el municipio de Obando, al norte del Valle del Cauca. La droga era recogida allí en uno o varios vehículos y la llevaban hasta las cocinas en Antioquia. En ese momento empezó la relación entre mi padre y los hermanos Castaño, que por largo tiempo estaría llena de complicidades, tantas, que Fidel le contó a mi padre uno de sus secretos mejor guardados, que uno de sus principales contactos dentro de Estados Unidos para vender la droga era el conocido cantante Frank Sinatra. Como ya señalé antes, en aquella época Estados Unidos era un enorme hueco porque no había creado aún controles en sus aeropuertos, carreteras y puertos para descubrir un polvo de color blanco que entraba a rautales. Esas carencias fueron aprovechadas por narcotraficantes colombianos y de otros países, que se repartieron a sus anchas el enorme territorio estadounidense para inundarlo de cocaína. Los mafiosos de Medellín con mi padre a la cabeza, Gonzalo Rodríguez Bacha, el mexicano, Gerardo Pico, Moncada, Fernando Galeano, el Quincorrea y muchos más se adueñaron del sur de la Florida y los estados cercanos, los de Cali y los Rodríguez, Pacho Herrera y Chepe Santa Cruz, principalmente se fueron a Nueva York, a la Gran Manzana. El mercado era tan amplio y prometedor que nunca chocaron y, por el contrario, durante años los mantuvieron una notable cercanía y complicidad que sólo se rompería por hechos ajenos al negocio. Como ya habían coronado un cargamento allí, durante más de un año el aeropuerto de Opalotka fue el lugar preferido por mi padre para traficar. Aviones ejecutivos pequeños cargados al comienzo con 100 y 120 kilos, pero luego con 300 y 400, aterrizaban allí dos y tres veces a la semana, tras hacer escala en Barranquilla, al norte de Colombia. Y en Puerto Príncipe, la deprimida capital de Haití. Los pilotos de las aeronaves presentaban planes de vuelo en los que supuestamente llevaban turistas en busca de sol y centros comerciales donde comprar. Luego, Carlos Leder habría de sumarse al lucrativo negocio con su famosa isla privada con pista de aterrizaje en Bahamas. En barco también entró mucha cocaína en aquella época de oro. Las embarcaciones que salían de los puertos de Necocli y Turbo, en el mar Caribe, llegaban cargadas de bananas al de Miami y no eran requisadas porque la fruta iba perfectamente embalada y no ofrecía sospecha. Pero en realidad en sus bodegas almacenaban hasta 800 kilos del alcaloide. Esa fue una famosa ruta conocida en la mafia como el Platanal. La cocaína que llegaba en aviones y barcos era trasladada a casas en sectores residenciales como Kendal y Boca Ratón, donde los hombres de mi padre la guardaban en escondrijos bajo tierra hasta que la recogían los distribuidores locales, que pagaban en efectivo. Los nuevos dueños de la coca tenían una manera sencilla de repartirla por todo Miami y sus alrededores más cercanos, como Fort Lauderdale, Pompano Beach y West Palm Beach. Llamaban por teléfono a sus clientes y acordaban encontrarse en lugares públicos no muy concurridos. El negocio no podía ir mejor, la droga se vendía como pan caliente. Por aquella época mi padre empezó a viajar a Miami en vuelos comerciales y se registraba en el lujoso hotel Omni como gerente de Fredonia & Petroleum Company. Un chiste, porque en Fredonia, un pueblo del suroeste de Antioquia. No hay una gota de petróleo. En el costoso hotel alquilaba un piso completo para atender a todo tipo de traficantes estadounidenses, a los que complacía con fiestas hasta altas horas de la madrugada acompañados por entre 30 y 40 hermosas mujeres contratadas en los mejores nightclubs de la ciudad. A la mañana siguiente y después de una noche de excesos, los clientes de mi padre pagaban la cocaína y recibían las llaves de automóviles nuevos, aparcados en el estacionamiento del hotel. En el baúl encontraban la merca, perfectamente empaquetada. Diamante. Esmeralda. Con los nombres de estas dos piedras preciosas, mi padre y Gustavo identificaron sus cargamentos de cocaína. Un sello con la imagen de esas gemas era impreso en cada paquete de un kilo. Reina fue el nombre elegido por el mexicano y su marca se hizo muy apetecida por los compradores en Estados Unidos debido a su alta pureza. Durante mucho tiempo, diamante, esmeralda y reina fueron símbolo de garantía, aunque la coca de mi padre empezó a tener mala fama porque su calidad era deficiente y los paquetes parecían improvisadas bolas deformes. Incluso en alguna ocasión un distribuidor un peligroso mafioso gringo le devolvió un cargamento. El episodio fue muy comentado en el gremio porque era la primera vez que, después de haber coronado, un kilo regresaba a su país de origen. A propósito de esa devolución, mi padre me contó un día que en efecto enviaba coca de baja pureza porque como buen tramposo los consumidores eran unos viciosos que no sabían distinguir muy bien entre la mercabuena y la mala. Kiko Moncada era otro de los narcos que se cuidaba de que su producto alcanzara un alto nivel de pureza y de que los paquetes estuvieran bien envueltos y presentados, como si se tratara de un producto de supermercado. Por aquellos días, los controles a los movimientos de divisas eran casi inexistentes y, por medio de testaferros que abrieron cuentas bancarias, mi padre recibió centenares de millones de dólares por canales oficiales. Basta con recordar aquellas imágenes de la célebre película Scarface caracortada, en las que los mafiosos entraban en los bancos a depositar su dinero en bolsas de viaje repletas de dólares. Ante la mirada complaciente de los gerentes, ese mercado creciente lo forzó a enviar a algunos de sus empleados de confianza a recibir parte del dinero y a buscar alternativas para introducirlo subrepticiamente en Colombia. Otoniel González, alias Otto, se encargó de esa tarea durante un tiempo. Muchas veces, las mismas aeronaves que llevaban la coca regresaban con enormes bolsas llenas de dólares, pero cuando esto no era posible mi padre debía acudir a otras muchas maneras, la importación de lavadoras, a las que les quitaban las piezas grandes, les dejaban el cascarón y las llenaban de fajos de dólares, también ocultaban el dinero en maquinaria industrial, en vehículos nuevos importados por reconocidas empresas automovilísticas, en motocicletas, en televisores, en equipos de sonido y en todo tipo de electrodomésticos. Con el paso del tiempo, mi padre ya no sólo trajo dólares, sino que incluyó también las armas, de todos los modelos y calibres, porque surgió la necesidad de proteger los cargamentos. No le resultó difícil porque entonces en los principales aeropuertos del país existía el llamado Correo de las Brujas, una especie de aduana paralela que permitía la entrada de cualquier cosa, sin dejar huella alguna, a cambio de un jugoso soborno. La abundancia de dinero dio paso muy rápido a todo tipo de excesos, como las fiestas, que en algún momento llegaron a ser diarias. Las discotecas Acuarios y Kevins fueron los lugares más frecuentados por mi padre, al tiempo que compró un lujoso ático en un edificio cerca del estadio El Diamante de Béisbol, en diagonal a la sede de la cuarta brigada del ejército. Él llegaba por la noche a uno de los dos bailaderos, y casi de inmediato se acercaban hermosas mujeres que hablaban y bebían mientras tomaba agua y fumaba su cigarrillo de marihuana. Sobre las dos de la madrugada pagaba la cuenta e invitaba a su apartamento a quienes estuvieran allí todavía. Obviamente eran muchos los que querían ir. Mi padre salía, y detrás de él, una caravana de no menos de cinco vehículos llenos de mujeres hermosas, listas para divertirse sin límite de horario. El crecimiento vertiginoso de la demanda de coca en el mercado estadounidense no tardó en hacer más creativos a los narcos para encontrar rutas que facilitaran el envío de los cargamentos. Cada organización mafiosa hacía lo suyo, pero mi padre habría de encontrar la vía más rentable de cuantas se haya oído hablar en el mundo del narcotráfico. Fue bautizada por las autoridades como la Fania, pero en realidad mi padre decía que le había puesto el nombre de Fanny. Se trataba de un barco con ese nombre anclado en alta mar frente a las costas de Ecuador, que cargaba con harina de pescado y en cuyos enormes refrigeradores ocultaban hasta cuatro toneladas de cocaína que siempre, siempre, llegaron al puerto de Miami sin contratiempo alguno. Algunas personas que estuvieron al lado de mi padre me aseguraron que esa fue la ruta que en verdad lo hizo rico. Su prosperidad económica gracias a la coca era imparable y empezó a gastar su dinero sin medida alguna. De la amplia casa en el barrio de Provenza donde mi madre cumplió 17 años y mi padre le llevó una serenata del grupo argentino Los Chalchaleros, nos fuimos a vivir en una. Mansión en el barrio de Santa María de Los Ángeles, a manzana y media de distancia del club campestre de Medellín. Un día se le ocurrió hacerse socio, pero la junta directiva denegó su ingreso porque, aunque tenía mucho dinero, carecía de la alcurnia requerida por la conservadora clase alta de Medellín. Mi padre se puso furioso y acostumbrado como estaba a hacer su voluntad, contactó con algunos trabajadores y les pagó una fortuna para que iniciaran una huelga alegando bajos salarios. Así sucedió y por primera, y quizás única vez, el encopetado club cerró sus puertas durante varios días. Casi una semana después del cese, fue al lugar y se reunió con los empleados. Patrón, díganos ya cuántos días más quiere que mantengamos la huelga. Manténganla unos 15 días más, que yo les pago todo lo que necesiten para que no les falte nada. Ah, y les pido un favor, tomen el volquete, llénenlo de tierra y se van a dar vueltas con el bien cargado por todo el campo de golf para dañarlo bastante. Luego vuelcan toda la tierra del volquete dentro de la piscina. Así lo hicieron. En nuestra casa del barrio de Santa María de Los Ángeles y con apenas cuatro años de edad, tuve mi primera moto, una pequeña Suzuki amarilla a la que mi padre le hizo poner ruedas pequeñas a cada lado, como las de las bicicletas. Recuerdo que él me enseñaba a manejarla al mediodía, antes de ir a su oficina. Le quitaba las ruedas laterales y corría detrás sosteniéndome desde el asiento, hasta que llegó el momento en que me solto. Desde ese día amé las motos y la indescriptible sensación de libertad que producen. La bonanza del narcotráfico llevó a mi padre a comprar sus primeras dos aeronaves, un helicóptero Jux 500 blanco, mostaza y rojo, con matrícula HK2196, y un avión tipo aéreo con mander de dos motores. En alguna ocasión en que hablamos de esas adquisiciones, mi padre recordó que en el primer viaje en el helicóptero visitó a alguien muy especial para él, don Fabio 8 Arrestrepo, a quien encontró en su hacienda la clara del municipio de Angelópolis, en el suroriente antioqueño. Después llevó a varios de sus amigos del barrio a pasear por la represa del Peñol, y al cabo de una hora de vuelo aterrizaron para tomar café en una tienda. El piloto temía que la curiosidad matara a alguna de las decenas de personas que imprudentemente se acercaban a ver el aparato. Entre tanto, la demanda de cocaína crecía de tal manera que muy frecuentemente surgían nuevas rutas para traficar. Como a México, a donde empezó a enviar cargamentos de alrededor de mil kilos en aviones que salían desde pistas clandestinas en Urabá, La Guajira, Fredonia, Frontino y La Danta. La ruta por México era conocida como las cebollas y consistía en que la cocaína salía camuflada en grandes camiones repletos de sacos de cebollas que pasaban la frontera por la zona del Aredo y luego se dirigían a Miami. Cada vehículo transportaba entre 800 y 1000 kilos. En Colombia, Leónidas Vargas fue socio de mi padre en esa ruta y, en México, Amado Carrillo Fuentes fue la conexión expedita que necesitaba para introducir la cocaína en Estados Unidos. Otra modalidad utilizada para traficar era bombardear, es decir, arrojar los cargamentos al mar cerca de la costa de Miami desde avionetas que volaban a baja altura, al tiempo que lanchas rápidas o veleros pequeños recogían los paquetes. También se bombardeaba en pantanos de los Everglades, al sur de Miami. Pero al principio se perdió mucha droga porque los embalajes no eran herméticos y la cocaína se mojaba. Rara vez mi padre se ufanaba de sus proezas dentro del mundo de Lampa. Pero una vez no aguantó cuando veíamos el noticiario en televisión y las autoridades informaban del descubrimiento de una nueva modalidad de tráfico de cocaína, jeans, impregnados con coca. Mi padre sonrió largo rato y luego dijo que él había inventado esa manera de impregnar pantalones con el alcaloide para exportarlos legalmente a varias ciudades de Estados Unidos. Allí, explicó, los compradores lavaban las prendas con un líquido especial, sacaban la coca en forma líquida y la ponían a secar. Aunque no se trataba de gran descargamentos de coca, mi padre dijo que durante varios meses fue una ruta segura porque ninguna autoridad estaba preparada para descubrir semejante osadía. Agregó que para evitar que los perros antinarcóticos descubrieran la maniobra. Rociaban los jeans con un spray especial y eso los espantaba. No obstante, la ruta de los jeans con coca se cayó porque algún soplón en Estados Unidos se lo contó a las autoridades. Varios días después, mi padre, otra vez sonriente, dijo, muchachos, ¿recuerdan que se me cayó la ruta de los jeans, sí, patron? Pues seguí mandando los mismos jeans y tengo locos a los de la que van embalados y recuperamos la droga después de que ellos las tiren a la basura. Con semejantes logros como mafioso, mi padre ya era reconocido como un gran capo. Cada día, más y más personas sabían que ese negocio era altamente rentable y por eso empezaron a participar en él, incluida buena parte de la gente bien de Medellín. Yo solía ir a saludar a mi padre a su oficina y veía no menos de 100 vehículos estacionados en la parcela de un escondrijo llamado Lagos. No veía nada anormal en eso, pero algunos de sus empleados me contaron después que, en un día normal, llegaban hasta 300 personas a proponerle todo tipo de negocios. Buena parte de los ocasionales visitantes buscaba que mi padre incluyera en sus cargamentos 10 o 15 kilos suyos, pues sabían que la ganancia estaba asegurada. Por allí pasaron lustragotas, ciclistas, periodistas, empresarios, políticos, policías y soldados de distintos rangos y hasta extranjeros que querían introducirse en aquello del traqueteo. Casi sin excepción, pedían que su coca quedara incluida en la ruta de la Fanny. También era frecuente ver al joven Carlos Castaño cual mensajero llevando razones de sus hermanos o de otros mafiosos. La ansiedad de los cientos de personas que guardaban turno para entrar en el negocio se notaba a leguas. La gente resistía dos y tres días seguidos, con la misma ropa, sin bañarse y sin moverse del lugar, esperando una cítica con don Pablo. Pero no todas las propuestas que le llevaban a mi padre eran ilegales. Un día, un reconocido ejecutivo de la ciudad fue a visitarlo a la oficina y trabajadores se dirigieran a la piscina. Luego, lo maniataron y lo lanzaron al agua, al que me robe un peso lo mato dijo mi padre después de que el militar se ahogara ante el estupor de quienes estaban allí. Semanas más tarde, mi padre decidió invertir una pequeña parte de su dinero en Miami. En 1981 viajó a esa ciudad y compró una casa en el exclusivo sector de Alton Road, en Miami Beach. Le costó 700.000 dólares, que llevó desde Colombia y declaró en la aduana estadounidense. Era una enorme mansión de dos pisos, con una entrada imponente, cinco habitaciones, piscina con vista a una bahía y una de las pocas con muelle privado en esa parte de la ciudad. Gustavo Gaviria no se quedó atrás y compró un gigantesco apartamento de un millón de dólares. Mi padre se propuso aumentar sus inversiones en bienes inmuebles y muy pronto adquirió un complejo habitacional con 200 viviendas en el norte de Miami con dinero en efectivo, que declaró en la aduana y lo entró en dos maletines. Como Pedro por su casa, por el aeropuerto internacional de Miami. La administración de esas propiedades habría de convertirse en un dolor de cabeza porque frecuentemente lo llamaban para quejarse de que algunos cocodrilos de los lagos cercanos caminaban por los pasillos del complejo. No obstante y contra la opinión de mi padre, Gustavo vendió su apartamento porque intuyó que la situación de los dos se complicaría en Estados Unidos. Pero mi padre era muy terco y creyó que no tendría problemas porque había declarado los recursos con los que compró esos bienes. Los cada vez más frecuentes viajes de negocios de mi padre a Estados Unidos nos llevaron a Washington, donde se propuso desafiar los severos controles de entrada al edificio de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI. Sin medir los riesgos, presentó documentos falsos en la recepción, al tiempo que mi madre entregó su pasaporte y el mío. Afortunadamente, no hubo problema y los tres hicimos el tour por el edificio. De ahí salimos hacia la Casa Blanca, donde mi madre nos tomó la famosa fotografía. A finales de 1981, y con el crecimiento desbordado de su negocio ilegal, mi padre y Gustavo conformaron su propia flota de aviones y helicópteros, compraron tres Aerocommander, un Cheyenne, un Twin Otter y un Learget. Además, dos helicópteros, un Hughes 500 más moderno y un Bell Ranger. El intermediario de estas adquisiciones fue el ex automovilista Ricardo Cuchilla Londoño, desde su empresa de importaciones y exportaciones en Miami. Según me dijeron, Cuchilla era, además, un experimentado piloto de avión que entraba de noche en los aeropuertos pequeños de los alrededores de Miami y robaba aeronaves por encargo que le pagaban muy bien cuando llegaba con ellas a Medellín. Mucho se ha especulado sobre las posibles relaciones entre mi padre y Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República. A lo largo de los años, los detractores de Uribe han señalado con insistencia que cuando este fue director de Aeronáutica Civil, entre enero de 1980 y agosto de 1982, otorgó licencias ilegales y en general favoreció el crecimiento del narcotráfico en Medellín. Pero como este libro no posee agendas ocultas ni compromisos de ningún tipo para favorecer o enlodar a persona alguna, investigué a fondo para saber a ciencia cierta cómo fue aquella relación entre ambos. Si es que la hubo, consulté a lugartenientes y amigos de confianza de mi padre y me sorprendieron sus respuestas porque, en realidad, mi padre llegó a ofrecer 500 millones de pesos por la cabeza de Uribe. La razón. Durante buena parte de su gestión como director de Aeronáutica Civil, Uribe le hizo la vida más difícil en el aeropuerto Olaya Herrera porque ordenó incrementar los controles, registros y procedimientos para la entrada y salida de aeronaves. La intención de acabar con la vida de Uribe no se quedó solo en el ofrecimiento de ese dinero, sino que los hombres de mi padre fallaron en al menos tres atentados contra él. Las personas consultadas sobre este tema aclararon que el poder del soborno de mi padre a funcionarios de campo pudo más que las órdenes emitidas por Uribe desde Bogotá. También han rodado ríos de tinta en torno a la relación de mi padre con José Obdulio Gaviria, su primo. Tales señalamientos carecen de fundamento, pues recuerdo haber visto a mi padre renegar de su primo José Obdulio porque se creía de mejor familia. Mi padre se refería a él como el primo pretencioso que tengo por ahí. Fueron pocas las veces que mi padre lo mencionó, pues no había motivo alguno de que lo hiciera ya que José Obdulio nunca se comportó como un pariente de Pablo Escobar. Debo decir que en los miles de fotografías familiares que conservamos desde la década del setenta, José Obdulio no aparece en acto alguno. En aquella época mi padre no tenía enemigos potenciales y tampoco cuentas pendientes con la justicia, pero su creciente poder económico le creó la necesidad de contratar los primeros guardaespaldas. Ellos fueron Rubén Darío Londoño, alias Layuca un joven delincuente del municipio de La Estrella, y Guillermo Zuluaga, alias Pasarela. Poco después se dio cuenta de que necesitaba a alguien capaz de seguirlo en moto a todos lados, siempre al lado de la ventana del conductor. Buscó y buscó. Entrevistó y probó a muchos, pero ninguno pudo seguirle el paso. Solo uno lo hizo, Luis Carlos Aguilar, alias Mugre, que pasó una dura prueba porque mi padre se metía en dirección contraria por las calles, atravesaba los Round Point, glorietas a altas velocidades y saltaba cuanto andén se le cruzaba en el camino. Mugre entró a trabajar con mi padre en 1981 y de inmediato le dieron una potente motocicleta Honda XR200 y un arma. Mi padre llegó a la casa con sus tres primeros guardaespaldas y dijo que se quedarían a acompañarnos las 24 horas del día. Con el paso del tiempo, mi padre, mi madre, yo y, tiempo después, mi hermana Manuela estaríamos protegidos siempre por un ejército de delincuentes. A consecuencia de la vida que nos tocó vivir, compartí gran parte de mi niñez con muchos de los peores criminales del país. Mis compañeros de juego en los escondrijos o quienes viajaban conmigo eran personajes a los que sólo conocía por sus alias, como Palillo, Archibaldo, Agonías, Arete, Oto, Mugre, Pinina, Pasarela, Flaco Calavera, Chopo, Chicha, Chiquilín, Seforo, Monín, Pitufo, Orejitas, Cejitas y Misterio, entre otros muchos. Por esa razón se convirtieron en Magdalena medio cambiaron la rutina de mi padre y de toda mi familia. La hacienda se convirtió en una especie de plataforma desde la que día y noche salían aviones repletos de coca hacia México, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Cuando el viaje era nocturno, al comienzo y al final de la pista los trabajadores de mi padre ponían aros parecidos a los que usan en los circos y los iluminaban con un combustible conocido como ACPM que tardaba bastante tiempo en extinguirse. Luego prendían decenas de linternas y antorchas que señalaban el camino a lado y lado de la pista de 900 metros de longitud. Recuerdo que en el primer año nuevo que pasamos en Nápoles, cuando Pastor López y su orquesta tocaron durante un mes entero. Una de esas noches mi padre subió a su todoterreno Nissan Patrol camino a la pista porque, según les escuché decir a sus muchachos, llegaba un vuelo procedente de México. Eran las 11 de esa tranquila y despejada noche del 31 de diciembre. Él y sus trabajadores pusieron los aros de fuego, las linternas y las antorchas y la aeronave aterrizó sin dificultad. No pasaron más de 10 minutos mientras cargaron la cocaína, cambiaron la matrícula y la bandera del avión y este despegó nuevamente. Luego apagaron las antorchas y los aros, metieron las linternas en sacos y regresaron a la fiesta. Mi padre se esforzaba por evitar que yo me metiera en sus asuntos, pero algunas veces era en vano pues todo eso se veía desde el campo de fútbol de la hacienda, donde quemábamos los petardos y fuegos artificiales de Nochevieja. Tras hablar con muchas personas para recrear los relatos de este libro, me llamó la atención que coincidieran en la capacidad de mi padre para engañar a las autoridades. Si una pista era localizada y destruida, él encontraba otra muy rápidamente, si un laboratorio era descubierto, él montaba otro en pocos días. Uno de los trucos que casi todos mencionaron fue el de una pista de aterrizaje ubicada en una planicia a una hora de distancia de la hacienda, cerca de un sector conocido como lechería. Cuando se llegaba al sitio, solo se veía una carretera zigzagueante y una casa campesina en medio. Resulta que la planicia era perfecta y medía casi un kilómetro de largo, mi padre ordenó sembrar pasto de tal manera que desde el aire se observara una carretera sinuosa con una casa humilde atravesada en la mitad. La trampa consistía en que la supuesta casa campesina estaba montada sobre un trailer con ruedas, enganchado a una camioneta que corría la casa unos metros para dejar el paso libre a los aviones que entraban y salían. Mi padre la diseñó y mandó construir para confundir a los aviones de reconocimiento de la fuerza aérea y los helicópteros antinarcóticos de la policía, que cuando pasaban por encima solo veían un paisaje bonito. Pero cuando anunciaban la llegada de un vuelo con coca, un hombre movía el trailer con la casa y aparecía una pista de aterrizaje de mil metros. El cambiante día a día del tráfico de cocaína, debido a que todas las fases de la cadena eran clandestinas, forzaba de todas maneras a mi padre y a Gustavo a buscar nuevas y mejores rutas para el envío de coca a Estados Unidos. Por eso, aquí es necesario hacer referencia al tráfico de cocaína a través de la isla de Cuba. Respecto a ese tema debo decir que, en las averiguaciones para este libro, varios de los hombres que trabajaron para mi padre comentaron que en efecto él sí movió muchos de sus cargamentos desde allí, con la complicidad de oficiales de alto rango en el régimen cubano. Para cumplir esa tarea enviaron a la Habana a Jorge Avendaño, alias Cocodrilo, quien recibía los aviones procedentes de Colombia en una pista de aterrizaje en la costa oriental cubana y luego reenviaba la coca en lanchas rápidas hasta Isla Morada, al sur de Miami, en la ruta hacia Cayo Hueso. Esta compleja maniobra funcionó sin contratiempos durante dos años, hasta que los militares cómplices de mi padre fueron descubiertos, acusados de traición a la patria y fusilados en 1989 al cabo de un largo juicio criminal. Con mi padre no hablamos de este tema, pero el interés de sus hombres por las noticias provenientes de Cuba sobre el escándalo me hizo entender en aquella época que algo muy grave relacionado con mi padre había ocurrido allí. Con la experiencia acumulada después de lidiar día y noche con los distintos eslabones de la cadena del tráfico de cocaína, un buen día a mí. Padre dejó de procesar la pasta de coca debido a los constantes problemas en los laboratorios, que ya eran registrados con mayor frecuencia por las autoridades, pero también se cansó de la deficiente manipulación de los productos químicos, que causaban constantes explosiones, con muertos y heridos. De esta manera, él se dedicó exclusivamente al transporte del alcaloide a través de sus rutas, que seguían siendo seguras, especialmente la Fanny y Platanal. En poco tiempo se convirtió en uno de los mayores transportadores de cocaína, pese a que les cobraba muy caro a los narcos interesados en enviar su producto al exterior. A finales de 1981, mi padre se había consolidado como el número uno en el tráfico de cocaína, pero no estaba dispuesto a ser un narcotraficante más, y así lo entendió Gustavo cuando llegó muy sonriente a contarle que habían llegado a su destino tres aviones cargados con cocaína. Pablo, los tres carritos llegaron bien. Muy bien, ya tenemos el poder económico, ahora vamos por el poder político. Mi padre estaba a punto de entrar a las arenas movedizas de la política, que serían su perdición. Mi padre en un evento político en un barrio popular de Medellín. Mi tío Mario Henao era la única persona ante la que mi padre se apocaba. Los dos consolidaron una fuerte amistad que se rompió con la muerte del primero.